30.30 Desde los estudios de HRN y CSI, La Tarde Creo que hay que darle la oportunidad al profesor Poitier al cuerpo técnico que trabaje Es apenas la primera convocatoria, ahí van a aparecer todólogos diciendo que por qué este sí, que por qué aquel no Muy buena la convocatoria y démosle ese compás y ese beneficio que debe tener todo entrenador Así es que ya está la convocatoria y para adelante Muy bien, así es que esperamos que los llamados por el profesor Poitier Los que realmente saquen la castaña del juego por el fútbol hondureño, les deseamos suerte Y a partir de lunes entran ya Sí, bueno, saludamos a Saray, a Cristian y a Yari que están por el sur de nuestro país Ya los tendremos, están en un recorrido por esas bellas tierras Bueno, para Saray, Valle y Choluteca Por cierto, está de Feria Nacaome Hoy nos van a visitar unos amigos más adelante para invitar a la Feria Patronal de Nacaome Bueno, de noticias en abundancia La decisión que ha tomado el Estado Junto con la empresa privada Los trabajadores desde luego han dicho que no están de acuerdo en algunas medidas Pero esperamos que sea para bien Y esperamos que se le dé un giro Como lo están anunciando al Instituto Nacional de Formación Debió haberse hecho hace muchos años Pues si se trata de un Instituto de Formación Profesional Aquí salen los profesionales Los mejores hombres que pueden manejar un oficio Es decir, ahora va a ser una profesión Y ojalá que Que ahora van a salir bachilleres Que este cambio sea para bien Y que no vayan a estar poniéndole trabas y zancadillas Ya vamos a estar desde el Instituto de Formación Profesional Donde se habló de militarización Desde tempranas horas de este día El Consejo Económico y Social ha tomado la decisión Y se espera que después de la próxima semana Ya se tenga claro el panorama Y una vez pasadas las semanas antes De todo normal A mí me parece que esto es productivo Esto es de avance para nuestro país Sobre todo porque se trata de la tecnificación De la mano de obra en el país Así es que enhorabuena Hay que fortalecer estos centros regionales También de los que habla el Centro de Estudios Hay que fortalecer la parte académica Del Instituto Nacional de Formación No, por ahí hay que empezar Por ahí se comienza Por fortalecer la parte académica Hay buenos docentes, Mario Miren, el técnico Yo le saco referencia de institutos técnicos históricos El técnico Luis Bográn El técnico Honduras Yo le he sido el técnico en ocasiones ¿Sabía usted? Yo soy bachiller industrial, ¿sí? En la carrera de electrónica Excelente Una educación de primer nivel Ah, pues ya mire, Juan Aquí a este hombre le voy a traer unos radios viejos Que tengo yo ahí Para que me les Aprendimos Revise los transistores Acuérdese que eso fue más Bueno, para mí, en el caso de mí Era para formarme Un poco más de lo que Bueno, ya nos vamos a ocupar La electrónica Antes de ello De Ambrosio Maradiaga Adelante, Teresa Buenas tardes Buenas tardes, Rosendo Y buenas tardes también a todo el amplio auditorio de la tarde A través de HRN y TSI Como usted bien lo comenta Durante la mañana para hoy Precisamente a las 9 de la mañana Se tenía esticulado que se reanudaría La audiencia del debate del juicio oral y público En el caso Caja Chica de la Dama A eso de las 9.30 Comenzaron a llegar precisamente Dos agentes de investigación Que estuvieron en el allanamiento Del 28 de febrero del 2018 El allanamiento que se hubo a cabo En una casa de habitación En la localidad de El Chimbo Juez Carlos Abel Múñez Agente de investigación vino Y ratificó lo que fueron Las actas de allanamiento Denominadas A35-2018 Y A36-2018 De igual forma durante la mañana También se presentó Oscar Manuel Rosales También otro agente de investigación A lo que es A ratificar lo que es El acta de allanamiento El juez Es tribunal Mejor dicho que De sentencia Con competencia nacional En materia de corrupción Que lleva este caso Determinó Suspender por el día de hoy A eso de las 12.30 De la de mediodía El juicio Y reanudarlo Para el día lunes A las 9 de la mañana A esta hora Fueron citadas las partes Para que continúe Lo que es la evacuación De medios probatorios Por parte del Ministerio Público Se prevé que para ese día Se puedan presentar Lo que son los peritos Jimmy Guevara Quien es analista criminal Y de igualmente Mario Torres Que es un perito Informativo También para ese día También se prevé Que el Ministerio Público Pueda ratificar Lo que son unos álbumes O informes De infecciones oculares El juicio entonces Este conocido Como caja chica De la dama Se reanudará A las 9 de la mañana Del día lunes Como usted también Lo indicó Rosendo A las 2.30 De la tarde Del día de hoy El juez con jurisdicción Nacional Que lleva el caso Del excomisionado De policía Ambrosio Maradiaga Ordoñez Ha citado las partes Para que continúe Esta audiencia También en este caso Se prevé Que el juez Puede brindar La resolución Que podría ser Un sobreseguimiento Provisional O definitivo O un auto De formal Procesamiento Con la medida De prisión preventiva Para el excomisionado De policía Ambrosio Maradiaga Ordoñez También en la actividad Que hubo Durante la mañana En el Poder Judicial Presentó una querella Contra el ciudadano Hondureño César Silva Esta querella Fue presentada Por el abogado Leónel Núñez Quien es Apoderado legal De El ciudadano De origen Venezolano Marcos Porras Esta es la actividad Que ha sucedido Pues Nos mantendremos Aquí pendiente Porque a las 2.30 Comenzará La audiencia Inicial En el caso Del excomisionado De policía Y también Otras cosas Que puedan Llegar A surgir Aquí en el Poder Judicial Compañero Yo regreso Con ustedes Al CEP de la tarde Muy bien Muchas gracias Teresa Por este informe Amplio De lo que ha ocurrido En los tribunales De justicia En actividades Que van a continuar Se ha complicado Esto de la primera dama Y todo apunta Que habrá sentencia Si porque por allá Aparecieron otros testigos Y bueno Ya se darán cuenta Nuestros amigos oyentes Y evidentemente Lo difícil que es a veces Torquear este tipo de cosas En el juzgado Bueno Donde está difícil La situación También para Los trabajadores Es en el Instituto Nacional Formación Profesional Con las decisiones Tomadas Ahora una cosa Los que forman Este consejo De educación Consejo económico Consejo económico O sea le llaman Me imagino yo Que se han puesto A pensar también En las connotaciones Que traería un despido De miles O de cientos De empleados Del INFO Bueno Aquí está En principio Está el director ejecutivo De la institución El abogado Roberto Cardona De pronto Lo que ha generado Alerta Lo que provoca Alarma Son las decisiones Que tienen que ver Con La reducción De personal Para transformar La institución ¿Cómo se llegaron A estos acuerdos Abogado A estas posiciones Y cuándo Veremos Ese dinamismo Que buscan Implementar A nivel del Instituto de Formación Profesional Un gusto Saludarlo Abogado Cardona Buenas tardes Buenas tardes Licenciado García Un saludo Muy afectuoso A todo el mundo Ahí en cabina Realmente Licenciado Estamos muy contentos Nosotros Antes que ver el problema Estamos viendo La oportunidad Recuerde usted Que quien ha motivado Todo este movimiento Que se está dando En el mismo Ha sido El empresariado Privado Del país Ellos Han Con mucho Interés Legítimo Motivado El interés Conseguir Una reforma Histórica En el Infop Que tiene que ver Con la forma Con el sistema Como se está impartiendo Educación técnica Profesional Que al final El empresariado Va a ser el país Porque mire Echendo La educación No es el fin Por sí La educación Es un medio Para lograr El desarrollo Del país Y la generación Del trabajo Esa es la forma Como todos los países De primer orden Se desarrollan Lo que ha sucedido En el Infop Que ayer en la noche El consejo directivo Del Infop Integrado por Los sectores Obreros sindicales La empresa privada Y los entes de gobierno Vinculados con la educación Técnica No fue mal Han decidido Hacer un cambio En el sistema En vez de tener Una planilla Supernumeraria Pero poco eficaz Que eroga 715 millones De lempiras Al año En salarios Sueldos Beneficios Y solo graduamos 2000 alumnos En centros fijos Es decir A 5 regionales Y 3000 alumnos En los 20 centros Agrícolas Es decir Estamos hablando De 5000 alumnos Al año A un costo De 300 millones De lempiras En acciones formativas Entonces lo que queremos Es cambiar Esa ecuación Y en vez de tener Tanto instructor Es hacer un proceso De cierre De establecimientos Cierre de algunos talleres Cierre de departamentos Y divisiones En donde se concentra Este número De 660 personas Pagar Sus prestaciones Honrar Todos Y cada uno De los compromisos Indemnizatorios Que se tengan Con ellos De acuerdo Al sistema Jurídico Nacional Y financiero Y Dedicarnos Entonces A hacer Un proceso De contratación Puntual De instructores Que vayan A cada Rincón Del país A cubrir Las necesidades De formación Técnica Lo otro Es que Los egresados Que ha tenido El Info Salen Como técnicos Técnicos En electrónica Técnicos En aire Acondicional Y refrigeración Y ahora Van a salir Con bachilleratos Técnicos Bachilleratos Técnicos En carpintería Bachilleratos Técnicos En Refrigeración Esto Lo que va a permitir Es unificar Los tres Sistemas Educativos El sistema Educativo Formal Porque Quien va A hacer Un convenio Con el Info Para lograr Este objetivo Es el Ministerio De Educación Y la Educación Superior Porque Una vez Que ingresado Como técnico Como bachiller técnico Ya no solamente Podrá insertarse Inmediatamente En el mundo Laboral Sino que También Podrá A tener Caracas Universitarias Y Las carreras Técnicas Universitarias Así Como los técnicos Los bachilleratos Por madurez Entonces Es un cambio Que nos va a permitir No tener una plantilla Tan inflada Y utilizar Ese presupuesto Para contratar Puntualmente Instructores Que vayan a Realizar la formación A nivel nacional Lo que se busca Es Es El sistema Educativo Porque en este Momento El sistema Educativo No formal Es muy rígido Solo de Siete y media Tres y media Mientras que ahora Podemos tener Educación por la mañana Por la tarde Y nocturno Un aspecto puntual Abogado Cardona Esto que usted Nos ha explicado Esta Día yo Una excusa O a manera De no satanizar Los cambios Que se están dando A lo interno Del infop Usted dice Que se eroga Setecientos Quince Millones De lempiras Y se gradúan Pocos estudiantes Tomando en cuenta La cantidad De erogación Y en la formación Educativa Versus formación Educativa También Me llama la atención Si tenemos Estos datos ¿Verdad? Usted también Está hablando De un cierre De talleres Y de divisiones Donde Concentran Seiscientas Personas Y además De eso La contratación A su vez De instructores ¿No cree que Este es un No es una forma Clara De poder instruir A los estudiantes En lugares O en los departamentos Del interior Del país ¿Por qué no hacerlo Mejor a través De la tecnología Moderna De punta Y así Dejan de pagar Estos instructores Y los utilizan Para otras cosas Más puntuales Digo yo Esto se lo estoy Pidiendo a usted Para que nos lo explique Si, mire Yo le agradezco La pregunta Porque precisamente De eso se trata Es decir, mire En este momentito En todos los países Del mundo Todos los institutos De formación Tienen dos formas De educar Una es la educación Tradicional Es decir, la carpintería La electrónica La evanistería Que son cosas Que el alumno Tiene que aprender Haciéndolas Pero otra educación Es la educación A distancia Que además De que el alumno Está recibiendo A través de una computadora En lugares recónditos Del país También hay un momento En que tiene que irse A verificar La competencia Que se ha desarrollado El asunto Con el Info Es que ha tenido Educación a distancia Pero solo En ciertas cosas Y ahora Lo que queremos hacer Es masificar Todo lo que es La educación Pero no se puede hacer Si usted tiene Un grupo De instructores Que se consumen El 75% Del presupuesto El enfoque De mil millones Ahora si nosotros Utilizamos Toda la metodología No solamente De enseñanza Presencial A través De nuestros talleres Sino que también La enseñanza A distancia Entonces podríamos Hacerlo Más flexible Más masivo Y siempre Y esto quiero Ser enfático En esto Porque la educación Profesional En Honduras Nos está Privatizando Siempre La educación Va a continuar Siendo gratuita Muy bien Abogado Por sus explicaciones El director Ejecutivo Del Info De Roberto Cardona Frente a estos Cambios Que obviamente Van a producir Ese Progreso Y ese desarrollo Para Honduras Solo un punto Abogado Cardona Cuando arrancarían Las clases Con esta nueva Modalidad Que planeación Tiene Mire En este momentito El tema Que nos ocupa Es el cumplimiento De todas Las disposiciones Legales Y desde el punto De vista Financiero También cumplir Con las disposiciones De la Secretaría De Finanzas Y del Banco Central Para honrar El proceso De cierre De establecimientos Cierre de talleres Y el despido Del personal Y están claros En eso también Que personal Que se retire Inmediatamente Se le van a pagar Las prestaciones Eso es un compromiso Inebible Que ayer Contrajo El Consejo Consultivo Pero mire usted También Cuál es La situación Porque este Es un círculo Virtuoso Aquí Se han venido Formando Durante muchos Años Los instructores Aunque con Un costo Elevado Pero lo que Los estamos Invitando Es que Ellos mismos Que ya tienen Conocimiento Y que ya tienen La experiencia Y la metodología Que conformen Emprendimientos Y que se Constituyan Como empresarios Para que ofrezcan Sus servicios De formación A nivel nacional Este es un punto Que es importante Y que Necesitamos resaltar Las clases Estamos pensando Comenzarlas Después de Semana Santa Con un Objetivo Primordial Los alumnos Que ya terminaron El primer año Y que estarían Comenzando el segundo año Tenemos que terminarlo Con la metodología Con que ya empezaron Los alumnos Que estarían ingresando Al primer año Entonces ya Entrarían con la nueva Antodología De bachilleratos técnicos Que eso es lo que Estamos buscando En este momentito Perfecto Gracias El abogado Roberto Cardona Director ejecutivo Del Instituto Nacional De formación Profesional Que piensa El sector Obrero Organizado La empresa Privada Está clara Que dicen Los obreros Han sido parte De la institución Cambiará Su estructura Van a ir Por un gobierno Tripartito Con participación De obreros Empresarios Y Estado Otro tema Otro tema Que me parece a mi Que valdría la pena Preguntárselo Cómo quedó al fin La tabla De los salarios Bueno no Es que todo 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 Proceso Está con nosotros Don Daniel Durón Es el secretario Ejecutivo De la central General De trabajadores Los obreros Van a ser Par fundamental De este proceso Y deben ser Claros También En sus posiciones Porque Si no se cede Si no hay una Voluntad Clara En esto De los salarios Mire Instituciones Como el Info Van camino A desaparecer La misma Empresa Nacional De energía Eléctrica Con grandes problemas La empresa Del agujero negro La llaman Los especialistas Ondutel Va por ese camino Otra empresa Que a tiempo Se lo interveniría Mejorado Es la empresa Nacional Portuaria También Y esto No le compete Es decir Descuidar Este tema A la empresa Privada Porque también Ellos saben Que una empresa Que una empresa No puede No puede subsistir Si los salarios Son estratosféricos Si eso Es algo lógico Para cualquier inversionista Deben hacer Esa revisión Porque nadie Nadie aquí va a estar En desacuerdo Un buen trabajador Un empleado Eficiente Debe ganar bien Porque si no Se lo quitan Las grandes empresas Privadas Incluso Los llevan al extranjero Y quedamos amolados Pero Tampoco deben entrar En el abuso Bueno De hecho algo bien importante Recuerda hoy en la mañana Aquí en HRN Dimos la noticia De San Pedro Sula Que los ingenieros En química En farmacia En eléctrico Se los están llevando A otros lados del mundo Para que trabajen Bueno Hay incluso un ejemplo Que lo puso Una especialista Con Jesús Rivera Que varios ingenieros Químicos Y mecánicos De Honduras Están trabajando Así como lo escucha En la NASA Correcto En la empresa Yo me enteré Hace poco En la empresa Que fabrican Todos esos productos De pintura Etcétera Etcétera Que es muy famosa En el mundo La Dupont Mantiene En el staff De trabajadores A nivel De ejecutivos Hondureños Para tu conocimiento Bueno En el grupo Tesla También Estos de los vehículos De última generación También Uno de los ingenieros Que está posicionado Como Los Grandes Transformadores Y hombres de avanzada En tecnología Es un hondureño El hijo de una buena amiga Se la conoce Liliana Trabajó por mucho tiempo No sé que se ha hecho Ahora Liliana Trabajó mucho tiempo Con Federico Duarte Acosta Allí en el Congreso Muchos jóvenes Que están egresados Que recién han egresado De las universidades Con maestrías Etcétera Piensan más bien Alejarse del país Conozco una gran cantidad De ellos Que hoy en día Pues están Desarrollándose Con muy buen éxito Tanto en Europa Como en los mismos Estados Unidos Bueno En menor desempleo Se debe traducir La reingeniería Del Instituto Nacional De Formación Profesional Esto lo afirman Miembros del Gabinete Económico Adolfo Rivera Buenas tardes Buenas tardes Compañeros en estudio Oyentes y televidentes De la tarde A través de HRN Y TSI Conversamos con el Ministro de Desarrollo Económico Arnaldo Castillo La reingeniería En el Infop Que va a significar Para la brecha De desempleo Un gusto saludarlo Ministro Buenas tardes Muy buenas tardes A todos El pueblo hondureño En general En efecto Hemos empezado ya Un proceso De reestructuración Reingeniería En lo que es el Infop Que creemos Que va a venir A ser una aportación Bastante importante A lo que son Las nuevas capacidades Que necesitan tener Nuestros estudiantes Los profesionales Que quieran tener Una mejor educación Yo quiero acotar Yo quiero acotar De que el objetivo Principal No es hacer Una reducción Presupostaria Per se Sino que Simple y sencillamente Estamos tratando De perseguir De que la brecha De desempleo Se pueda Acortar A través De mejores capacidades Que puedan tener Nuestros profesionales Y es factible A través Del fortalecimiento De áreas productivas Que se reduzca Como tal El desempleo En el país Claro que si Acordémonos De que nosotros Estamos apuntándole A un programa De desarrollo Honduras 2020 Que al final del día Estamos buscando La creación De más de 600 mil empleos Creo que Nosotros como Honduras Al tener Esas capacidades Profesionales Al final del día Vamos a poder Convertirnos En un país Bastante atractivo Para cualquier Inversionista De orden mundial Finalmente ¿Cómo ha sido Este 2019 En materia De inversiones De estabilidad Económica? Yo creo que Bastante interesante Ya En la parte De Puerto Cortés Se ha aperturado Una fábrica Maquiladora Verdad que Prácticamente Ha movido Parte de su operación De Nicaragua Y Estaremos ofreciendo Aproximadamente Más de 1300 nuevos empleos Creo que En la siguiente semana Vamos a hacer el anuncio También De un parque Industrial Bien novedoso Verdad que esperamos Este En las cercanías De la Lima San Pedro Sula Y que también Va a venir a generar Más de 5000 empleos Muy gentil El ministro de desarrollo Económico Arnaldo Castillo Con nosotros En HRN Y TSI Vamos al estudio Principal Buenas tardes Muchísimas gracias Adolfo Dice Los cambios Que sean Para bien El modelo De pago Puntual No es nuevo El informe Lo aplica El departamento De desarrollo Empresarial Pero Vamos a ver Pero Va en el mundo Debe llegar A esa institución Y no vayan A aparecer Con migajas Y que tampoco Se vayan a asustar Cuando nos digan Que un profesional De estos Va a ganar 50 mil 60 mil 70 mil Empiras mensuales Y son los sueldos Mario Que lo pueden Volver Competitivo Nos dice aquí Buenas tardes Quiero Informarles Que el concepto Que debe tomar El informe Es el que tuvo El instituto Técnico Alemán Y Luis Bográn Pero en los 80 Ahora se ha arruinado Y es un buen momento Para que también Educación Lo intervenga Y lo limpia Porque ese colegio Ahora es un desastre Bueno y hay que revisar Esa currícula De todos los técnicos Toda la parte académica Si porque ya Mario Eso es importante Debemos apostarle A nuevas tendencias A la robótica Los laboratorios Tienen que ser modernos Como decías tú Hay que invertir Si queremos buenos resultados Últimos resultados Hay que invertir En cambios tecnológicos Bueno Entre tanto Seguimos en breve Con los mensajes ¿Qué piensa la clase Obrera organizada? Efectivamente Está don José Luis Baquedano Reconocido Hombre dirigente sindical ¿Qué piensa La dirigencia sindical De estos cambios Que se están operando En el Instituto Nacional De Formación Profesional Don José Luis Buenas tardes Un placer saludarlo Aquí estamos En HRN Y TSI Saluda La distancia Es necesario Hacer algunos cambios Y transformaciones En el INFOC Empezando por los Directores Politiqueros Que han llegado ahí A hacer absolutamente Nada Sin ninguna formación Profesional en el campo Sin conocimiento De la formación Técnica profesional En el país Más bien Han ido A saquear Estos politiqueros El INFOC Han robado Unas cantidades Unas cantidades Millonarias Dinero Que debería servir Para capacitar jóvenes Jóvenes que andan Buscando una oportunidad Que no pueden ir A los colegios privados Ni a los públicos Mucho menos A las universidades privadas O la universidad pública Donde hay que hacer Un examen de admisión Y no lo pasa Un joven Está frustrado Porque no puede Accesar a la misma La única alternativa Que tenemos en el país Es la universidad De los pobres La universidad De los cercados De los excluidos De esos jóvenes Que buscan una oportunidad Y que Se requiere De forma urgente Darles esa oportunidad A estos jóvenes En esas transformaciones Y en esos cambios En el INFOC Ahí deben de participar Los trabajadores Y digo los trabajadores Tomando en cuenta El CITRAINFOC Que es una organización Que ha hecho Planteamientos serios Para hacer transformaciones Y una reingeniería En el sistema De educación profesional Entonces Esperaríamos Que se tomara en cuenta También esas posiciones De los trabajadores Para dar ese espacio Que se requiere De forma urgente Y así puedes hacer Las transformaciones Que quiere De forma urgente El INFOC De acuerdo a la demanda Y a las exigencias De los cambios Y las transformaciones Técnicas Que se van dando En el país Se deben ir capacitando De acuerdo a las necesidades Y al mercado laboral En Honduras Pero así Con estar amenazando Trabajadores Que los van a despedir Es una nueva masacre Laboral En contra de los trabajadores En nuestro país Como las que se han dado Como las que se han dado Anteriormente Y eso pues No se debe seguir dando Yo creo que los trabajadores Hemos asumido Una responsabilidad En ese sentido La CUT No es parte Del consejo directivo Del RAP Nunca hemos estado ahí Pero si estamos Apoyando solidariamente A nuestros compañeros Todos los trabajadores Que hoy están amenazados De despidos Y eso pues Nos preocupa enormemente Esperamos que el gobierno Repreccione en el entero Don José Luis ¿Qué va a suceder Por ejemplo Cuando se inicia El despido De este personal? Habida cuenta Que se les va a pagar Sus prestaciones Hasta el último centavo De conformidad Como lo dijo El director ejecutivo Del INFO Hace unos instantes ¿Qué piensa hacer La dirigencia sindical Si esto llegase Bueno Vamos a hablar Con el sindicato Vamos a presentar Las demandas correspondientes Porque los despidos Son ilegales Son injustos No tienen ningún Asidero jurídico De los que están Ya establecidos En el artículo 112 Del código de trabajo Eso es evidente Que cuando vayan Estas demandas Los jueces Van a tener que fallar En favor de los trabajadores Ahí van a venir Los trabajadores Nuevamente A ser reintegrados Hay que pagar Y salarios dejados Dejados de percibir Y eso es quien lo va a asumir Es el pueblo hondureño Aparte de eso La CUCI está preparando Ya una queja Ante la OIC Por la situación Que se está viendo En el INFO No podemos seguir Permitiendo Las masacres laborales En el país Ahora don José Luis En la reunión Que sostuvo El consejo directivo Del INFO Tienen conocimiento La dirigencia sindical Se habló De una revisión De salarios Porque usted Bien lo sabe Se ha dicho mucho Sobre esto Se ha satanizado Mucho El sindicato Y también Al conto colectivo Nosotros no somos Parte del consejo Directivo Ahí está La CTH Está la CGT Y lo que esperaríamos Nosotros es que Estos compañeros También apoyen Sean solidarios Los compañeros Del INFO Y con ese montón De trabajadores Que es arriba De 600 Trabajadores Que están En este momento Están en la puerta En la puerta En la puerta Floja Habría que revisar Todo eso Nosotros nunca hemos estado En el INFO No me Se refiere Mario Abogado A que si Ha carecido Este sector laboral De ese apoyo Y de ese respaldo Que otorga Daban las organizaciones Obreras Que los están dejando Solos En el sentido huérfano Es correcto Yo creo que nosotros Tenemos un compromiso Histórico Con los trabajadores Con el sindicato Y con la historia No podemos Estar de espaldas A la historia Ni darle la espalda A los trabajadores Que hoy más que nunca Requieren De la solidaridad De las tres centrales Obreras De las demás federaciones De las demás organizaciones Sindicales Para hacerle frente A este modelo Y a este sistema Nosotros estamos claros Hay que hacer reformas Hay que hacer cambios Pero consensuados Y por eso existe Una junta directiva Existe un sindicato Y hay que tomar en cuenta A los voceros A la voz De los trabajadores Que deben ver Partícipe En todo este proceso Bien Muchas gracias Muchas gracias Abogado Muy amable Un gusto José Luis Baquedano Dirigente obrero Ahí se va a armar un lío Con estos despidos Viado Escuche usted lo que dice Don José Luis Baquedano No sé si en realidad En esta concentración Que habla el director ejecutivo De talleres y divisiones Estas 600 personas Prácticamente van a quedar fuera De los que están en este momento En esos talleres Aquí está el ministro de trabajo Han hecho ya ese análisis Ingeniero Cómo va a ser La separación de personal Tienen números exactos Y la garantía futuro De la obtención De un nuevo personal Que dinamice La institución Don Carlos Madero Buenas tardes Sí, muy buenas tardes Rosendo Y al pueblo hondureño Ustedes en cabina Yo creo que hay que entender Que esta Esta reforma Que se está haciendo Ahorita es histórica Y sobre todo Que tiene como objetivo Ampliar La cantidad de jóvenes Que pueden entrar Al INFO Estamos hablando Que en la actualidad Hay alrededor De los 800 mil jóvenes Que no estudian Ni trabajan Ni andan buscando Una actividad económica Que de repente Son excluidos Del sistema ¿Qué es lo que va a ser Esta reforma Que se pretende? Yo creo que es importante Ahorita el INFO En Centro Fijo Se graduó Alrededor de 2 mil muchachos Al año Con esta reforma Queremos llegar A al menos A unos 10 mil Pero fíjese Que es un modelo Bastante Bastante peculiar Porque uno De los temas principales Son los costos De lo que está Según lo que nos presentaron La información Imagínese Que un muchacho Para sacar Un técnico Básico Que es un técnico Por ejemplo Un técnico electricista Se gasta Cuesta Más o menos Se invierte En alrededor De unos 5 mil Empiras mensuales Probablemente Ese muchacho Lo podríamos haber Mandado de cada universidad Si quisiéramos Con lo que cuesta Sacar un técnico básico La migración Porque la parte Más sensible Es la parte De formación En Centro Esa es la parte Donde se está cerrando Ahorita Este tipo de reformas La migración Es trabajar Con la Secretaría De Educación Construir un modelo Diferente En la Secretaría De Educación Para que podamos Sacar Bachilleratos Técnicos Hoy por hoy Por ejemplo La diferencia Es ¿Cuál es la diferencia Entre un muchacho Que sale del técnico Luis Bográn Y un técnico Delifop? El técnico Luis Bográn Tiene bachillerato Puede seguir Puede escalar El técnico El técnico Que se está sacando Delifop No puede llegar A ese nivel Y aparte De eso Lo que cuesta Sacar ese técnico Es mucho más caro Que lo que costaría Mandar a alguien A una universidad Esos son los temas Fundamentales Y obviamente Se derivan Del costo Que tiene Que tiene La institución Para mantener Este tipo de centros Miren Ayer hacían un análisis Por ejemplo De lo que De lo que cuesta Por ejemplo Sacar las formaciones Puntuales Contra lo que cuesta Sacar a una persona En una formación En el centro Y la diferencia Es de un costo De 500 lempiras A un costo De 5000 Entonces yo creo Que podemos Atender mucho Más jóvenes Haciendo más Eficiente El sistema Por ejemplo Analizamos El tema De los muchachos Que van A la universidad Y no pasan El examen De la universidad Se dice Bueno No pueden Entrar a la universidad Lo que vamos A hacer En esta nueva Reforma Es decir Bueno Vamos a utilizar Al mismo Sistema Universitario Para que nos Generen Técnicos Universitarios Y de repente Si efectivamente Habrá una reducción Del personal Pero realmente En el nuevo modelo En vez de ser 600 De repente Van a ser 1500 O 2000 Porque el problema Son los costos Que se tienen Entonces yo creo Que hay que entender Que es una reforma Integral Que lo que va Buscando Es potenciar Al que no Puede Entrar Nosotros creemos Que solamente Con esta alianza Con la Secretaría De educación En vez de graduar 2000 jóvenes Podemos graduar 2000 Entonces hay que entender Efectivamente La dimensión Del cambio Que se quiere hacer Y no verlo Tan reducido Sino que ver La magnitud Que es importante No se va a cerrar Toda la planta De personal Del Infob Definitivamente Pero si usted Se fija Lo que se va a hacer En realidad Es potenciar La forma En cómo Se entregan Los servicios También El gobierno Vamos a poner Un fondo De 90 millones De lempiras Porque vamos A implementar La formación Dual De forma Masiva O sea Un joven Va a poder Formarse En cualquiera De estos centros Que van a pasar Con la Secretaría De Educación ¿Verdad? Con un modelo Diferenciado Van a poder ir A hacer sus prácticas A la escuela Y nosotros Vamos a utilizar Esos fondos Para pagar Estipendios Para que Transporten A los negocios Y dentro De las empresas Puedan aprender Este es un Que no es nuevo Tiene mucho tiempo En muchas partes Del mundo Pero que Significa Incluir a más personas Que no lo tienen Perfecto Muchas gracias Ingeniero Carlos Madero Muchas comunicaciones Es buena noticia Para los jóvenes Que tienen oportunidades Pero El problema Que veo Es que se puede Que dar esta reforma Solo para las grandes Ciudades del país Que va a pasar En el interior De Honduras Con los centros De formación Los despidos Que se harán En la institución No son ilegales Porque si les pagan Las prestaciones No hay ningún problema Eso es lo que deben Tener claro Los trabajadores Nos dicen No solo El Infob Debe dar el grado De bachiller técnico También debería De agregar Un bachillerato En educación Técnica A nivel De otros Colegios Para incorporar A la formación Profesional De algunas ciudades Que están marginadas Pregunta Aquí deberían Deberían incorporar Muchos maestros Que estaban En las escuelas Normales Para estos centros De vocación Algunos de ellos Eran especialistas En varias áreas Y ahora Pasan vegetando Fíjense que tiene Toda la razón En eso De las normales Porque aquí Nos hicieron Una propuesta De transformación Y que encuentra hoy Este es un buen tema Lo vamos a desarrollar La otra semana Mario Aquí hay Aquí hay normales Sí Ya les voy a contar Aquí hay normales Que están vacías Totalmente Ahora Aquí hay una Una situación Que se puede dar En el Info Estamos hablando De una transformación Profunda Patriótica Que nos va A traer progreso ¿Qué problemas Tenemos en este momento? Cambio climático Tenemos especialistas Peritos Especialistas En el manejo de agua En perforación de pozos No, ahí lo pueden formar Bueno, se pueden formar En el Info Los necesitamos Señoras y señores En este momento ¿Sí o no? Otra cosa Tenemos problemas Con las plagas En el café ¿Estamos formando Gente especializada En el combate de playas? No, lo sabe allá A poco Se encuentran en unos colegios ¿Verdad? Entonces Tenemos por ejemplo El bosque El problema de los incendios ¿Tenemos gente especializada Para combatir el incendio? No Hay que adiestrar A nuestros muchachos Hay que hacer una mutación Hay que buscarle La forma como actualizar También al Instituto Nacional De Formación Profesional Esto se me ocurrió Ahorita A raíz de eso 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 de las normales Revisenlo Revisenlo Porque además de tener Además de tener instalaciones Tenían Tienen personal Que ahí quedó Y súmele Que tienen terrenos Claro Vamos a ir a la primera pausa Ya volvemos No papá No papá No papá ¡No, papá! ¡Es esta! Por tus compras desde 1.500 lempiras con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banco Atlántida, participas por dos paquetes dobles para la final de la UEFA Champions League Madrid 2019 y muchos artículos más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¡Mira, mira! ¿Sabes a dónde llevo a la Olimpia? Aquí y aquí. A toda hora, en cualquier lugar, Olimpia 0024, ya. Todos los sábados en TSI se ven cargados de buen humor, música, ocurrencias y creatividad en los del cuarto, que te harán que dejes el estrés por un momento. ¡Ey! ¡Decime lo que te pasa cuando están viendo los dos cuartos! Samuel Martínez, Elmer Valladares y Erick Chavarría, junto a un gran elenco, sábado a sábado llegan a las pantallas de TSI, para mostrarnos su gran talento como presentadores, productores y actores. Ella no quiere sushi, maleada, ni yuca con chicharrón. Música, parodias, series y las ocurrencias de los presentadores, te aseguran una hora de risas y buen humor. Usted puede seguir siendo parte de la gran audiencia de este exitoso programa. Sintonice TSI todos los sábados a las 10 de la noche. Todo lo mejor aquí, en Espectáculo. ¡Ah! ¡Yeah! ¡Yeah! Vamos al aire, Rosendo. Voy, solo déjeme que estoy leyendo aquí unos comentarios de nuestros seguidores en redes sociales. Su opinión es importante, coméntenos a quién quiere ver en el próximo Albanquillo. Bueno, aquí seguimos compartiendo con ustedes en la tarde. Nos dice aquí, sobre este tema del Infot, hola, hablan de contratar personal capacitado. ¿Sería que se le da una vuelta, que se dé una vuelta por Infot? A ver si llegan ahí estudiantes capaces. No. Los estudiantes llegan a aprender y les ponen unos instructores, no voy a decir la palabra que nos ponen ahí, unos instructores con poca capacidad, vamos a decir, es lo que nos da entender aquí el amigo. Deberían traer instructores de otros lados que capaciten y buscar de forma selectiva a los hondureños. Si llegase a caer el Instituto de Formación Profesional en manos de la Secretaría de Educación, mejor cierrenlo. Dice, eso sería un desastre. Nos escribe aquí, permítame, Carlos, está aquí acompañándonos, Carlos, de Sin Fronteras. Nos dice aquí, el profesor Edgardo Medina nos está escribiendo. Hablan de contratar personal capacitado. Sería bueno que en el Infot lleguen estudiantes de la UTH y otro personal capacitado. Otros mensajes que nos llegan. Los maestros de las normales están vegetando en estos centros departamentales. Están sentados y muy bien, muy bien, gracias. En San Pedro Sula hay tres centros técnicos que son administrados por la Municipalidad de San Pedro Sula y los tienen llenos de activistas. Deberían de proceder a cerrarlos para poner personal certificado y capaz. Que los lleguen a evaluar. Esta denuncia nos llega de San Pedro Sula. La normal de Tegucigalpa debería ser utilizada también. Ahora está sola. El Instituto Nacional de Formación Profesional debería apostarle a la tecnología de punta. Sonia nos escribe en los Estados Unidos, pero solo dijo, hola, soy Sonia. Bueno, Carlos Membreño. ¿Qué tal? Bienvenido. Volvemos aquí a los estudios de HRN. Está el hombre que ama el café. Sin fronteras, creatividad sin límites. Cuéntenos, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo está esa producción? Que pronto la tendremos en nuestro país de un fin especial. Bienvenido, Carlos. Bueno, un saludo para todos. Gracias por la entrevista. Pues si bien es cierto, nosotros somos los productores de La Loca Navidad Catracha, Los Coberanos Catrachos, Amores de Película y Las Aulas. Y ahora nuestra quinta propuesta para el pueblo hondureño y para el mundo entero, porque hablamos de un tema social y columna vertebral del país, que es el café. La película se llama Café con Sabor a mi Tierra y muestra el sacrificio que hay detrás de la taza de café que se consume en nuestro país, que es cultural, y en todo el mundo. ¿Cómo se logró el fin? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuándo lo tendremos? Porque es parte de ese marketing que tanto disfruta el hondureño a través de un producto de excelencia, que es primero en el ingreso de divisas para nuestro país cuando hablamos del sector agrícola, Carlos. Correcto. Realmente la película se grabó en las seis regiones del país. Se grabó en España y Alemania y estará en salas de cine el 19 de septiembre. Lo bello de este producto o lo bello de esta película es que realmente nosotros conocimos el lado humano del café. Ese producto tan noble y ese producto que ahora en la actualidad, el hoy por hoy, está pasando una circunstancia terrible, que son las bajas de los precios del café. Y todo eso lo relatan y bueno, y es un buen impulso la película, para hacer conciencia que se debe pagar lo justo, porque en esas seis regiones que visitaron, ¿qué encontraron? ¿Cuál es el reclamo que tiene el ciudadano que madruga para llevar sustento a su hogar y que de paso le da vida a ese empresario que le apuesta también a la producción? Si bien es cierto, dentro de toda la cadena del café, el más afectado es el productor. ¿Qué sucede? Que cuando el productor vende su café, el retorno es prácticamente el 0.1% de lo que vende. Un café en el extranjero, un Starbucks, por ejemplo, cuesta como sobre 10 dólares. Y de esos 10 dólares son centavos de dólar los que regresa el productor. El productor es el que aborda las problemáticas de roya, las alzas y bajas de los precios. Se endeudan con préstamos y al final la economía se daña. O sea, si se pierde el productor, se pierden cafeterías, se pierde la exportación, se pierden tanto, tanto que al final el café es la cara positiva del país. Entonces esta película aborda eso y por eso se ha creado una maratón que se llama Corriendo por el Café a través de la película de Café con Sabor a mi Tierra. Perfecto, Carlos. Entonces todos están invitados. ¿Cuándo ya podremos ver adelantos que van a estar disponibles ahora en las plataformas? Ok, ya el próximo lunes ya podrá verte el teaser de la película Café con Sabor a mi Tierra. Y este domingo en Antesala tenemos la maratón que es en todo el Boulevard Morazán. Las inscripciones son totalmente gratuitas. Esto es para todo el productor de café. Todo el productor de café que está en las seis regiones y que está viendo este programa tan reconocido, les invito a que vengan el domingo. Es totalmente gratuito. Las inscripciones son gratuitas y los kits que vamos a dar, camisas, termos y mochilas son gratuitas. Esto es para ustedes, productores de café. Esto es para el consumidor de café que somos todos. Esto es para un país caficultor. Pero súmense este domingo a las 7 a.m. frente al Mall El Dorado. Ahí vamos a estar para entregar los kits para que corramos por el café. ¿Cuánto es el recorrido? Aquí ya cuando les digo que es de gratis, miren cómo se están animando los muchachos. Pero, un consejo, ya que aquí están pidiendo que sí, déselos hasta el final. Hay que ponerle una meta. Hay que ponerle una meta. ¿Cuánto se puede caminar? Porque se puede caminar. Sí, se puede caminar. ¿Cuánto es la meta? Ok, el recorrido hay uno de 5 kilómetros que es para profesionales, que da todo el retorno y gira alrededor de la iglesia de Guadalupe. Y hay premios, hay primero, segundo y tercer lugar. Van a haber premios en efectivo, van a haber regalos, van a haber degustación de café en las seis regiones del país. Y hay otra premiación para las personas con discapacidad. Así que todas las personas con discapacidad pueden ir a correr, que también se van a hacer premiadas. Y esa es de 3 kilómetros. Perfecto. 5 kilómetros y 3 kilómetros. Entonces, Mario, que se me está animando aquí. Mario va a llegar. Sí, no, entonces el kit ahí, el regalo, porque es gratis. Ah, usted también lo va a esperar. Lo bonito de esto es que... Yo le llego a animar ahí, con todo el gusto del mundo. Lo bonito de esto es que... Déme la hora y yo llego. A las 7... 7 de la mañana. Perfecto. No, perfecto. Yo los acompaño con todo. No, le agradezco. Pero el kit, hay que darlo hasta el final. Yo soy de una zona productiva, que me imagino que estuvieron ahí, en la zona del paraíso. Bellísimo. En las ánimas, el porvenir, los volcanes. La verdad que la caficultura... Las manos, las limas, los limones, la selva, Buenavista, toda esa zona. Hasta la nodosa. Y aquí usted lo conoce, usted sabe los nobles. Sí. Y lo difícil que está pasando la caficultura. Bueno, Carlos, están todos invitados. Entonces, los muchachos aquí se me apuntan. Renata, el domingo a las 7 de la mañana. El domingo a las 7 de la mañana, este domingo. Tienen su kit gratis. Es gratis para todos. Y con la posibilidad de llevarse su buena... Su trofeo. ...tasa de café, su trofeo y plata. Perfecto. Nos vamos a San Pedro Sula a propósito de las actividades comerciales del país. ¿Cómo está el comportamiento de la canasta básica familiar? Sobre todo ya en esta temporada, que hay ya una alza en el consumo de productos del mar. Don Eduardo Coro. Así es, don Rosendo, don Mario. Auditorio de HRN, la voz de las actividades televidentes de TSI aquí en la tarde. Estamos en el barrio Barandías para conocer los precios de los diferentes productos de la canasta básica familiar. Y vamos a iniciar aquí en la feria de ahorro El Impidita, ubicada en el barrio Barandías, con los mariscos. Doña Glendi. Bueno, a... Glendi. Glendi, perdón, perdón, disculpeme. Doña Glendi, ¿qué precios tienen los mariscos esta tarde? La filapia roja, fresca, esta está a 42 la libra. La filapia roja, esta, ¿verdad? La que estamos enfocando ahorita. Es correcto. El caracol, este está a 160 y el camarón semillumbo, este está a 130 ahorita. 130, este es semillumbo, este es de mar, ¿verdad? De mar, este es de mar, la tilapia es de exportación. Por los momentos estos son los que tenemos ahorita. ¿Cómo diferenciar el camarón que es de criadero con el de mar? El sabor, el sabor. Y el color es diferente, el de criadero es como gris y este es rojo. Este es rojo, ajá. Ok, tenemos aquí también chuleta de pescado, ¿verdad? No. Este es de cerdo. Ah, este es de cerdo, ok, bueno. Pero hay chuleta también de pescado, las cortitas. Hay pescado chuleteado, pero hasta ahorita no lo hemos incorporado aquí en Ferial Empirita, pero próximamente lo estaremos incorporando. Ajá. Bueno, ¿la chuleta de cerdo cómo está? Esta está a 30 la libra. La chuleta de cerdo a 30 fresca a la libra. Bueno, ¿podemos decir que los mares con los precios están estables? Están estables. Hasta ahorita son estables. Esos varían dependiendo la temporada. Por ahorita van a tener un aumento. Es probable que aquí en Ferial Empirita la tengamos al precio más alto que podamos llegar a tener es a 45. ¿Y la tilapia? La tilapia fresca. El camarón, el caracol, ese puede llegar a 190 la libra. Y el camarón yumbio, ese puede estar a 185, 190 la libra. Es decir, entre más se acerca la Semana Santa, ahí es donde se van dando los incrementos. Es correcto. Tienen, varían los precios. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué esta alza? Por la temporada. Por la temporada, porque es cuando más se vende, entonces las personas como que tienden a buscar ese plato que es el de la temporada. Reitéreme. ¿Tilapia roja? 42 la libra. ¿El caracol? Ese es 160 la libra. ¿Camarón? 130. Semiyumbo. Semiyumbo de mar, ¿verdad? De mar. El filete de tilapia roja, a 65 la libra. A 65. Bueno, muchas gracias. Bueno, estos son los precios de los marescos. Ahora, vamos a ver, Katie, por favor, venga para acá. Cartón de huevos, otro de los productos básicos que el sanpedrano anda buscando. ¿Cómo se está vendiendo? El cartón de huevo mediano lo tenemos a 65 lempiras y lo que es el huevo grande a 75 lempiras. ¿Hay estabilidad prácticamente en el cartón de huevo? Estabilidad de precios. Bueno, ¿ahora los lácteos? En los lácteos tenemos lo que es la leche sula en bolsa a 19 lempiras y lo que es en caja a 27 lempiras. Ahora, ¿los quesos? En los quesos tenemos los precios más bajos del mercado, lo que es el queso crema a 35 lempiras y lo que es el queso seco a 52 lempiras. ¿52 lempiras? ¿El semiseco? El semiseco a 50 lempiras. A 50 lempiras. Bueno, hay que indicarlo que el semiseco está a un precio considerable aquí porque tuvo incrementos de 100 lempiras esta semana en los mercados. Es correcto, pero nosotros estamos trabajando directamente con los productores para mantener esos precios para los clientes. Bueno, veo que tienen allá chorizo. ¿A cómo se vende la búsqueda? Chorizo casero, lo tenemos la libra a 25 lempiras. ¿Las carnes? Las carnes tenemos lo que es sajo, bistec a 55 lempiras, carne fresca y carne de calidad. ¿Maíz? ¿A cómo se está vendiendo la libra aquí? La libra a 3.20, lo tenemos aquí, más económico que lo que está en el mercado a 6 o 5 lempiras. ¿Frijol? Frijol a 11 lempiras. Ah, frijol a 11 lempiras. ¿La azúcar? La azúcar Banasupro tiene la promoción de 2 libras por 16 lempiras. El costo le viene saliendo a 8 lempiras la libra. Ok, bueno. ¿Estabilidad en los precios aquí? Estabilidad en los precios y seguridad y armonía para que usted venga con su familia a hacer sus compras. Bueno, mañana se abre otra ahorroferia aquí en San Pedro Sula. Es correcto, le estamos invitando a todos los del sector de la Rivera Hernández y alrededores que iniciamos lo que es en la Felipe Zelaya, en la calle principal contigo al primer campo. Estaremos ahí el sábado de 12 a 6 de la tarde. Bueno, así que ya saben, televidentes y oyentes del sector de la Rivera Hernández, ahí en el redonder de la Felipe Zelaya, ahí va a haber una ahorroferia lempiras para que usted asista y pueda encontrar a precios accesibles los diferentes productos de la casta básica familiar. Bueno, aquí hay de todo, ¿verdad? Porque me digo que hay hasta medicinas naturales. Medicinas naturales y jugos naturales. Y comida, ¿verdad? Y comida, tenemos aquí tamales, tenemos pollo con tajadas, carne asada, económicos a 65 del plato de comida. Bueno, estos son los precios aquí en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, de los diferentes productos de la canasta básica familiar. Así que, amigo oyente, amigo televidente, ahorita es que usted monitoreó, puede venirse inmediatamente a comprar a precios muy accesibles. Vamos a una pausa comercial aquí en la tarde de HRN, La Voz de Honduras y TCI. ¡Suscríbete al canal! 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 El fin de semana va a estar bonito, no va a haber lluvia, nada, solo es puro sol. Solo sol, así que la gente que vive en el sur y en las costas quiere recorrer. A la playa, a Cedeño. Gracias, Gravi. Bueno, los cambios en el Instituto Nacional de Formación Profesional son significativos en la parte académica, sin embargo, en la parte laboral, por ahí hay un pequeño trabón, como dice el pueblo coloquialmente. Vamos a escuchar a los verdaderos hombres, aquellos que pertenecen al Sindicato de Trabajadores del Info. ¿Qué piensan de estos cambios que se han operado en el Instituto Nacional de Formación Profesional? Teresa Ortiz, adelante. ...de los miedos del Sindicato de Trabajadores del Info. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. En cabina y auditorio La Voz de Honduras, me acompaña el señor Enrique Rivera, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional. Pues, don Enrique, luego de la determinación que fue tomada ayer, donde el Consejo Directivo del Info determinó que habrán nuevos cambios en la institución y de igual forma, en uno de los agregados, dice que se podría ver un despido de empleados del 60%. La postura de ustedes como sindicato, luego de que no, como ustedes como sindicato, no forman parte del Consejo. Estamos en vivo para la tarde de HRN y TSI. Muy buenas tardes y gracias, Teresa, por la oportunidad, en primera instancia, de aclararle al pueblo hondureño, que en reunión sostenida con personeros del SES en el COEP, las determinaciones y las recomendaciones que se hicieron fue para repotenciar el Info de manera estructural para poder mejorar la entrega que tenemos a nuestros usuarios. Aparte de ello, se pidió la reforma por parte del COEP a la ley y sugerimos también la reglamentación de la misma ley. En ningún momento se tocó el tema de despedir masivamente a nuestros compañeros. Nosotros como trabajadores estamos en contra de esa determinación porque no tiene asidero legal para poder separarnos de nuestro puesto de trabajo. No sabemos si la institución está preparada financieramente para pagar las prestaciones y después para pagar las demandas que pueden entablar los compañeros al darse un despido arbitrario. Ustedes como Citrinfoc, ¿cuál es la postura que van a tomar? La determinación está. ¿Todo indica de que se podrían realizar estos despidos? ¿Cuál es el proceso que ustedes van a seguir? No sé, es una determinación que nosotros no le vemos pies ni cabeza. Dentro del engranaje del personal que estamos en el Info, hay personal administrativo, hay personal por contrato, hay personal técnico y no está definido cómo va a ser la reestructuración, a qué tipo de personal van a separar, qué es lo que van a tomar en cuenta y le han dicho al director ejecutivo que haga un análisis de la situación para poder desarrollar esa idea que ellos tienen, que nosotros en verdad no la compartimos nuestros representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, la CUT, la CGT y la CTH, no comparten esa determinación que se tomó ayer en el Consejo Directivo del Info. Nos parece que están errando el camino, no somos los especialistas, pero les estamos diciendo que están errando el camino porque no es la solución el separar todos, el personal técnico del Info. No sé de qué manera van a poder atender la demanda del pueblo hondureño cuando vengan las instalaciones a pedir formación profesional. Enrique, esta nueva reestructuración, ustedes la ven como una salida a esta problemática que ha venido afrontando esta institución. Se habla de que solo el contrato colectivo se lleva más del 50% del presupuesto que tiene esta institución. No, miren, no es la salida, este es un golpe bajo que le están dando a la clase de trabajadora y por ende la persecución a la organización sindical. Yo discutía con un personero y le preguntaba que si el dinero que se le paga a todos los instructores que dan formación profesional y todos los que están en la cadena de formación profesional es gasto o es inversión. Nosotros creemos que el pago de instructores y todos los que están en la línea productiva, en la línea de formación profesional, es inversión en la formación profesional. Yo no sé en qué cabeza cabe que cree que vamos a tener máquinas y herramientas que ellas solas van a dar la instrucción. Para que haya instrucción necesitamos tener personalmente personal calificado, personal de primera y este personal de primera tiene que ser bien remunerado. Por ende, la inversión en formación profesional también sirve para el pago y salarios de las personas que damos formación. Muy amable. Hemos escuchado a Enrique Rivera, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional, compañeros. Esto es lo que les puedo informar hasta este momento. Regreso con ustedes al set de la ARDE. Muy bien. Aquí estamos, en la cabina de HRN y hoy nos visita Michelle Hernández. ¿Qué tal Michelle? Ella en representación de Poyolandia. ¿Alguna información que quiera compartir con nosotros Michelle? ¿Qué tal está? Así es, muchísimas gracias. Y es que el día de hoy les traemos las mejores promociones de este mes de marzo con Poyolandia. Ya que en Poyolandia ustedes pueden encontrar piezas desde 15 lempiras. También combos personales que les trae una pierna de pollo más su acompañante de papas fritas por solamente 28 lempiras. Tres piezas de pollo más su acompañante de papas fritas más su refresco por solamente 76 lempiras. Y si ustedes son amantes de los medallones perfectos, en Poyolandia se pueden llevar 5 medallones por 20 lempiras. También pueden disfrutar en familia llevándose un pollo entero asado por solamente 134 lempiras. También ustedes, si se quedaron con más hambre, se pueden llevar un pollo entero asado más, dos tacos por solamente 176 lempiras. Y es que con Poyolandia el sabor que va contigo por más de 20 años. Y es eso lo que nos ha posicionado como líderes. Y es que nosotros tenemos una cadena de restaurantes demasiado grandes, ya que nosotros estamos operando a través de 700 puntos de venta, ya sea en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y en Honduras con acera de 300 restaurantes a disponibilidad de ustedes. Y es que por eso hemos marcado la diferencia en el mercado tanto nacional como internacional, pues escuchamos a todos nuestros fieles clientes que nos prefieren por la calidad de nuestro producto, nuestra imagen, nuestro sabor e insuperable servicio. Y es gracias a ustedes que estamos como líderes en el mercado. Y es por eso que les traemos estas promociones. Claro, Michelle, ¿y a usted le gustan las alitas? ¿Le gusta la pechuga? Bueno, es que en Poyolandia, realmente en Poyolandia están las mejores alitas con el mejor aderezo. Yo le pregunto, ¿qué le gusta más? ¿Alitas? ¿Qué parte del pollo? La pierna. La pierna. Bueno, Michelle, gracias por la información. Gracias a ustedes. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo? ¿En la próxima semana regresa? Sí, así es. Siempre estamos con las mejores promociones. Muchas gracias. No, lamentablemente, vamos a hacer la petición después. Vamos a la pausa, son las 2.43 minutos aquí en HRN, la primera emisora del país y TSI, el orgullo de estar informado. Una extraña escasez de queso azota al país. Hay gran desconcierto por esta situación. Vamos con nuestra reportera. Javier, al parecer todo el queso está en la nueva Super Cheap. Una pizza de otro nivel con orilla rellena de queso, mantequilla de ajo y parmesano. No has probado nadie. Solo en Little C.Pers. Por solo 159 lempiras, prueba la Super Cheese Hot & Ready lista y calientita. Y por 90 lempiras, agrega un delicioso pan loco y refresco 2 litros. Mejor pizza, mejor precio. Pizza, pizza. Este sábado, en acontecer deportivo, Donis Escobar revela en qué momento se estaría retirando del fútbol luego de su exitosa carrera con Olimpia. Además, Reynieri Mayurkin expresa del porqué su cambio de actitud para ya no ser calificado como un futbolista violento. Infórmese bien, este sábado a la 1 y 30 de la tarde, por TSI. Este sábado, este sábado. Este sábado, este sábado, este sábado. Este sábado está prendido, papá. Venga, venga, venga. ¿Qué banda de animales aquí? ¡Epa, copa, la que te jaltaste! Ve ahí a las personas tratando de echar agua. Está un tipo ahí chapeando y también hay miembros de bomberos. Este sábado, la hora del té viene mejor que nunca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es coordinado, llevo como seis meses que me lo están diciendo. A partir de las cinco de la tarde, a través de TSI. 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 Muy bien, son las 2 de la tarde, 46 minutos, esta es la tarde, la verdadera tarde de HRN y TS. Bueno, vamos a dar espacio a buenos mensajes, nos dice aquí un docente que escribe, el Instituto Nacional de Formación Profesional debería dar sus autoridades respuesta del por qué hay asesores ganando 65 mil en PIR, un total de 6, dice. Cada instituto debe tener técnicos especializados, hay unos que los han mandado a Taiwán, Colombia, China, hasta el, bueno, es que la verdad es que escriben en estos mensajes, no los leemos como tal porque son incoherentes. Sí, es que... Tenemos que terminar, Armando, lo dice... ¿Qué le cuesta al INFOB? Dice una, ¿qué dice ahí? No, es que no, 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 no... Una roseta que el comercio le cuesta entre dinero, ¿cuál le cuesta entre dinero? No, dice, hablan de contratar personal capacitado, sería bueno que se den una vuelta por el INFOB, ahí llegan estudiantes de UTH y UNITED. Y ya que carecen de personal capacitado, nos dice, bueno... Denny Edgardo Medina. Denny Edgardo Medina escribe, dice. Bueno, aquí hay otro mensaje que nos dice, hola, buenas tardes. A mi parecer deberíamos de volver a la escuela técnica, a los centros de educación pilotos que funcionaron en muchos sectores del país con el apoyo de Naciones Unidas y del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, se comunicó Daniel Durón con nosotros, bueno, dejamos el espacio también, perfecto, sobre este tema del Instituto Nacional de Formación Profesional. Daniel Durón es uno de los dirigentes de años de las centrales obreras y un hombre de mucho respeto dentro de las organizaciones obreras. ¿Qué piensa de lo que está pasando en este ente de formación profesional y cómo recuperarlo y mostrarlo como una institución noble? Daniel, gusto saludarlo. Buenas tardes. Estudio de HRN. Bueno, en principio yo quisiera enfatizar lo que nosotros fuimos a discutir en el Consejo Económico y Social y que salió como resolución básicamente lo que iba a seguir en consecución de las medidas en relación al Instituto de Formación Profesional. Y en su contenido básico plantea que es cierto que hay que redimensionar el INFO, hay que fortalecerlo institucionalmente en el marco de una propuesta integral de reestructuración del Instituto. Eso es, en el marco político, la decisión que entendemos nosotros debió haber servido como punto de partida para derivar. No conocíamos esa propuesta que vino por parte del gobierno, que es bastante fuerte y que obviamente generó la oposición de la representación nuestra al interior del Consejo Directivo con sus votos en contra. Nosotros seguimos manteniendo, rociendo el criterio de que en principio no es el contrato colectivo ni la organización sindical el problema que tiene la institución. El INFO tiene un problema estructural desde 1902 que fue fundado y que el INFO tiene un reglamento interno, esa ley. En principio es lo que nosotros habíamos planteado para empezar a discutir ese proceso de reestructuración del INFO, que obviamente se necesita porque hay que modernizarlo y hay que ponerlo en condiciones de retenimiento básico de la formación profesional en Honduras. Pero hay una propuesta que es bastante fuerte que se llegó al Consejo Directivo, que es necesario evaluarla, que es necesario analizarla y consensuarla, así como hemos hecho en otras decisiones importantes para el país, para que podamos salir adelante de estos problemas y salvar las instituciones. Cuando digo yo, rociendo, no es problema del sindicato ni del contrato colectivo, es porque el INFO tiene una cotización estable del 1% de la manía de los empresarios desde 1972. Y además es deducible el impuesto a la renta. Que hay necesidad de redimensionar el INFO, que ponerlo en condiciones de rezarlo, obviamente. Eso está totalmente aceptado, pero reiteramos nosotros que eso debe hacerse en el marco de un amplio consenso, un consenso inclusivo en donde participe la misma organización de los trabajadores. De lo contrario, estaríamos presionando a decisiones que ya como tenemos mucha experiencia en esto, no pueden ser las correctas. Decir de una vez que hay que trasladar así de manera exabrupta de una vez todo el sistema de formación del INFO al sistema público en la égida del Ministerio de Educación. Había que tener mucho cuidado para tomar este tipo de decisiones. En concreto, rociendo, nosotros siempre estamos en la disponibilidad de entrar en un proceso de discusión, de consenso, para poner en condiciones a una institución que, como dije antes, tiene petrificadas sus cotizaciones desde 1972. Entonces, había que traer los salarios de los trabajadores a esa fecha. Eso no es posible. El mismo costo de los insumos para la formación profesional en Honduras son carísimos. Entonces, hay que hacer una reforma integral en donde todos los sectores tengamos la oportunidad de hacer aporte, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el marco de seguridad social y en otras, para que la decisión que se tome sea la correcta y darle sostenibilidad a una institución que muy bien ha sido reconocida como la Universidad de los Pobres de Honduras. Ya te cae un dato rápido. De los 16.000 muchachos y muchachos que van a hacer estas pruebas de actitud a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 3.500 no la pasan. Para mí, esto es un tema de constitucionalidad. No pueden dejar a 3.500 muchachos porque no pasan un test de admisión. Ahí lo que debería ser es una prueba de actitud para ver qué es lo que pueden hacer ellos. Y es más grave todavía, Rosendo, es que hay 2.500 muchachos que no pudieron entrar porque no tenían 200 lentillas para pagar una boleta. Entonces, el Infop tiene que reorientarse a eso. Estamos de acuerdo que hay que ir a las zonas regionales porque no pueden estar enseñando, por ejemplo, mecatrónica. Eso es cierto, por ejemplo, en el Golfo de Fonseca. Puede que hay el marco de explotación y sobrevivencia en lo marítimo y el turismo. Pero repito, hay que hacerlo de manera prudente, de manera racional y no imponerse con decisiones o posiciones que a la poste pueden generar más bien un prejuicio. Todos estamos de acuerdo. Hay que redimensionar el Infop. El acuerdo del CED dice que hay que fortalecer su institucionalidad y en función de eso es que nos tenemos que poner de acuerdo. No es militarizando el Infop. Hay que tener paciencia en esto. Todos estamos pensando en el país en este momento cómo fortalecemos la formación profesional porque es una necesidad humana. Lo que presta el Infop no es un servicio, es un derecho humano de las personas a la formación profesional en el país. Estamos dispuestos para que no nos vengan a presionar. Esa sananza de destino masivo, bueno, revisemos el Infop de manera tranquila para que la decisión que se tome no sea una decisión forzada que al final puede hacer que los sectores entren en conflicto, Rosendo. Gracias, Rosendo. Perfecto. Muy bien. Muy bien, gracias, Daniel. No, a la orden de ustedes siempre, ya saben, Rosendo. Daniel Durón, dirigente obrero de nuestro país y miembro del Consejo Económico Social, dice, Formación Profesional y Educación Técnica, son las dos propuestas del Instituto de Formación Profesional. Percibo que hay algunas equivocaciones cuando citan que van a migrar a bachilleratos. Por eso es extraño que estén con este tipo de planteamientos. Nos escriben aquí también, buenas tardes. Sería importante que aborden el tema de las normales, vamos a estar pendientes. Que sí, este es un compromiso que asumimos para el lunes. En el tema de los títulos de bachilleros es únicamente para darle la facilidad a la persona que pueda ingresar a la universidad, por ejemplo. De eso se trata, darles un título académico que los acredite realmente con más soltura y con un grado académico. Bueno, nos escriben aquí los amigos de Conapid. Nos dicen, tenemos ocho años de no tener aumento. Ayúdenos. Deberían hacer esa revisión. Ahí los amigos encargados de Conapid a los empleados. Están la mayor parte de ellos ahí en la Bío Olímpica. Hoy, por cierto, estuve ahí yo. Hoy fui a la Bío Olímpica. Aquí nos están escribiendo los empleados que no les han aumentado sus salarios en ocho años. Y es un personal muy servicial el que trabaja ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Al Instituto de Formación Profesional le va a pasar lo mismo que la ENE. El sindicato se ha acomodado. Ya los quiero ver ahora que les han tocado. Nos dice, bueno, a propósito de temas de controversia que están en la opinión pública, los docentes están pidiéndole al secretario de Educación que convoque a concursos. Recuerda que lo declaró de cierto Marcial Solís. Problemas serios de ese concurso. Fue desde... Con calificaciones falsas. Es que, sí, pero es que vamos por partes. Quien hizo los nombramientos y dejó todo sentado fue Rutilia Calderón. Sí. Llegó Marcial Solís y dijo que eso era viciado y que no procedía y se cerró y no procedió. Y luego vinieron los maestros, dijeron que no podía repetirse ese concurso porque iba a... Bueno, ahí hay demandas, ahí hay acciones. Lo cierto es que hay mucho docente que está por interinato. Y le dijimos, ¿te acuerdas a Marcial? Porque no lo... Hay que decretar eso que no tuvo ni valor ni efecto. No, es que así lo hizo, ¿verdad? Y ahora... Pero vino la protesta después de los... Bueno, hay demandas, lógico. Por qué razón y demandas. Bueno, ahora están los docentes pidiendo que se convoque. Sí. Está Asunción Huete ampliando. Muchas gracias, compañeros. En cabina, auditorio y televidentes de la tarde, me acompaña la licenciada Vilma Lanza, dirigente magisterial. ¿Cuándo esperan ustedes de que se convoquen nuevamente a concursos de plaza? Estamos en directo para la tarde. Bueno, muy buenas tardes a la teleaudiencia de este canal. Es importante señalar que dentro de toda la problemática que el magisterio exige, es una de ellas el que con urgencia el gobierno a través de la Secretaría de Educación debe generar esos procesos de concurso, porque es lo que legitima el nombramiento de cada uno de los docentes que aspiran a la plaza. Nosotros, interesados en que ese proceso sea realizado, estamos siempre anuentes al diálogo, anuentes a la participación en el proceso, porque no podemos desvincularnos como gremio magisterial de esos derechos que tiene el magisterio, de obtener una plaza por la vida del concurso, que es la forma más legal que se puede transparentar en esta sociedad hondureña. ¿Requieren ustedes de que se haga pronto esto? Claro, claro que sí, en el marco de este año, porque recuérdense que los últimos concursos fueron anulados, ¿verdad? Y estos compañeros están en espera de que se dé esa otra oportunidad, porque ellos necesitan una oportunidad de empleo. ¿Qué esperan ustedes de estas mesas técnicas que ya se están realizando? Bueno, es importante pregunta, porque hoy, precisamente hoy, viernes 15 de marzo, se han reanudado las pláticas con el gobierno para poder dar inicio a esas mesas técnicas, que es una de las esperanzas que abriga el magisterio para resolver la mayoría de su problemática. Bien, compañeros en cabina, auditorio y televidentes de la tarde, las declaraciones de la dirigente magisterial, la licenciada Vilma Lanza, junto a mi compañero Jorge Barahona, en cámaras, con ustedes, al set de la tarde. Muy bien, y muchas gracias, Asuncio. Bueno, les tenemos buenas noticias de Doña Blanca. Doña Blanca, la harina que consumen los hondureños, ahora, con dos presentaciones, la roja y la verde. La roja es la especial para tortillas de harina, que ofrece suavidad, sabor y color blanco a tus tortillas. Notarás la diferencia desde el amasado por la elasticidad que la caracteriza. La verde es la harina de todo uso, la que no debe faltar en la cocina del hondureño. Todo lo que necesitas está en ella, ideal para los panqueques, pastelitos, macheteadas, pan de coco y todos los usos que tú quieras darle. Definitivamente, ¿qué? Harina Doña Blanca es... La doña... De las harinas. Bueno, la harina que utiliza... En el Paraíso, en Danlí, en Choluteca, en Valle, en todos los lugares que vaya usted y come rico, es Doña Blanca. Bueno, Doña Blanca es la doña de las harinas. Bueno, nos vamos con la loto, ya volvemos. La Ceferita de la Esperanza presentan... El Sorteo Loto. Buenas tardes, apreciados amigos. Son las tres en punto del día viernes 15 de marzo del 2019. Soy Estefan y vamos a dar inicio conociendo los dos números ganadores de premiados. Vamos a conocer el primer número seleccionado. El primer dígito... Cinco. Segundo dígito... Cero. Número ganador... Cincuenta. Conocemos el segundo número ganador. Primer dígito... Cinco. Segundo dígito... Atentos. Cuatro. Número ganador... Cincuenta y cuatro. Los números ganadores son el cincuenta y el cincuenta y cuatro. Y ahora vamos a ganar un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pegatel. Así que preparen su boleto. Conozcamos el primer número seleccionado. Veinticinco. Segundo número ganador. Setenta y ocho. Tercer número seleccionado. Sesenta y seis. Los tres números ganadores de la jugada millonaria de Pegatel. Tres son el veinticinco, el setenta y ocho y el sesenta y seis. Y llegó el momento de alcanzar tus sueños con la diaria. Con la diaria puedes adquirir tus jugadas por seis, siete, ocho y nueve lempiras y ganar sesenta veces tu inversión. Vamos a conocer el número afortunado de esta tarde. Les deseo muchísima suerte. Primer dígito... Ocho. Segundo dígito... Tres. Número ganador. Ochenta y tres con su número de flan. Vote. Números que lo relacionan setenta y seis y treinta y siete. En el cuadro del cuerpo lo ubicamos por el muslo derecho. Conocemos el número ganador para más uno. Atentos. Uno. Número ganador para la diaria. Ochenta y tres. Vote y para más uno. Ochenta y tres más uno. El frío han sido muchos los ganadores con los números seleccionados en esta tarde. Los esperamos a las nueve de la noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo de moto. Ha, ha, ha. Gracias por ver el video 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 Cada día crecemos en búsqueda de la excelencia TSI El orgullo de estar informado Rally Maradiaga se encuentra en Europa Y tendremos historias exclusivas Desde el viejo continente Siempre con Isabel Zambrano Y Ángel Hernández Esperamos entretenerte, divertirte Y motivarte El toque de Rally Todos los sábados a las 2.30 de la tarde Por TSI Bueno, aquí seguimos en la tarde Gracias por seguir en sintonía de La Voz de Honduras Tenemos invitados aquí en cabina Está el profesor Rafael Rubio Que es un docente de generaciones Originario de Nakaomi Viene a invitarnos Para que asistamos a la Feria Nakaomi También está aquí con nosotros Fabián Herrera Que nos va a hablar De la ruta del sabor catracho Que nos va a llevar seguramente En su momento a Nakaomi Ya le esperamos Profesor Cristal ¿Cómo está esa invitación? Me alegra saludarlo Bienvenido Agradecido en primer lugar Hoy no vengo en forma personal Hoy vengo representando a Nakaomi Mi pueblo Le quiero agradecer al alcalde Don Víctor Manuel Flores Yo le prometí a él Ser un buen colaborador cultural Y él me autorizó Primero, invitar a los paisanos A los nakaomenses Que ahí ven en Tegucía Al Piantondo Luego, a los extranjeros Es sabroso estar en Nakaomi En Nakaomi Lo caliente no solo es el clima Lo caliente es la amistad Ahí hay amistad Ahí hay paz Ahí hay tranquilidad Se puede comer chandinga Ha comido usted boronga Ha comido totoposte Ahí hay de todo Curiles El melón, el curil Que lo pone candela Como es el pueblo Ahí hay la sandía El melón Hacemos la sal Entonces estamos de feria La feria empezó desde el 9 Termina el 23 Y miren que yo Siendo un buen nakaomense He querido contribuir Con la feria Voy a llevar la banda El próximo jueves 21 y viernes 22 Voy a estar con la banda Allá Si Dios lo permite Con la bailarina Con los trompetistas Quiero ir a tocar a las escuelas Porque eso nunca se ha dado Quiero ir a tocar a los niños A los chiquitines Para que estos niños En vez de agarrar un rifle Agarren un instrumento musical Le tengan amor a la cultura Vamos a estar en la escuela Francisco Morazán En la Marco Abrelio Soto Donde yo estudié Y en la escuela De los barrios Después en la noche Nos hacemos un recorrido Por la calle principal Y terminamos un escenario Ojalá que usted esté ahí Y mire Para que le toquemos Un poco de ritmo punta Y la pongamos a bailarina Me encantaría Por cierto Queremos decir Que el profesor Rubio Es el que escribió El himno de Nacaome También Grabé La canción Del carnaval Hace 39 años Y yo agradezco A Nacaom Mire me han premiado 5 veces Usted dice que La gente dice Nadie es profeta En su tierra Pero yo soy profeta En mi tierra Me han premiado 5 veces Siendo yo un ciudadano Cualquiera Gracias pueblo Bueno entonces Todos invitados A la feria De Nacaome Es Del 9 Que ya arrancó Ya arrancó Termina el 23 Con el carnaval Y antes de despedirme Aquí está la canción Mire A ver si me ponen La canción ahí Demos el volumen ahí Mario por favor Que alegre se pone el mundo Con mi lindo carnaval Que alegre se pone el mundo Con mi lindo carnaval La plaza está muy llenita De amigos y visitantes La plaza está muy llenita La plaza está muy llenita De con nuestros amigos y visitantes Bailando en el carnaval Bueno y es pegajoso este ritmo No te es costumbre Es que es verdad Con pura alegría Con pura alegría Perfecto maestro Solo déjeme decir algo rapidito Yo quisiera decir Llevamos la banda Pero tenemos otro proyecto Que lo hemos dejado un poco Así a un lado Necesitamos ver Lo primero Lo patrocinan la alcaldía Pero siéramos ver A unas fuerzas armadas A los diputados de Valle O a cualquier persona Que tenga O a esas líneas Que venden celulares Que nos apoyen Necesitamos un patrocinio Entre 15 mil pesos Porque vamos a hacer un reencuentro Con dos grupos Que ellos funden en los años 70 Que es el grupo X Y el grupo Cliver Así que si nos quieren apear Para llevarse a otra parte cultural Mi teléfono es 336-256-47 Teléfono 336-256-47 Nos vemos Con los buriles en la mano La sandía y el melón Allá en el carnaval Perfecto Muchísimas gracias Bueno el profesor Rafael Rubio Siempre activo Y aquí solo Nos Hacemos un pequeño giro Y hablamos de la gastronomía Y la riqueza De Intibucá Vea usted Que está Ya todo listo Para la ruta Del sabor catracho Catracho Que arranca Este fin de semana Fabiana Herrera Que tal Bienvenida Hola Gracias Bueno pues si Ahorita arrancamos Con la ruta Del sabor catracho Todos los domingos A las 5 y media Por TSI Y va a tener su repetición Los sábados A las 9.30 de la mañana Esto con el fin De potenciar La gastronomía hondureña Desde De la más básica Desde la que comienza En fogón Con leña Hasta la más moderna Que puede ser Cualquier cocina De cualquier casa Pero que muestra La cultura hondureña A través de su gastronomía De lo autóctono De lo gourmet Así es Bueno ¿Dónde van a estar? ¿Cuál será El cancho De esta primera entrega Por aquello De que El gusto Entra por la mirada? Así es Y como dicen Uno Enamora a las personas Por el estómago Y definitivamente Las ciudades gemelas De la esperanza De la esperanza No las había recorrido Como las recorría ahorita Y todo esto Lo vamos a hacer Por tierra Porque la infraestructura Vial se presta Perfectamente ahora Vamos a ir parando Por esas chapitas Les vamos a mostrar Desde cómo es El choro Que es uno de los ingredientes Principales De sus platillos En aquella zona Hasta cómo se hace Un vino de papa Todo esto Se lo vamos a ir mostrando Este es apenas El primer capítulo Este es el primer corte Esta es la primera aventura Y todos ustedes Están invitados A verlo Porque vamos a recorrer Honduras Bocado a bocado Bueno La primera entrega Es este fin de semana Si repetimos los horarios Fabiana Es el domingo A las 5.30 de la tarde Y la repetición Es el siguiente sábado A las 9.30 de la mañana Perfecto Horarios ideales Para que usted se quede En casa Y disfrute Y se entretenga Y se enamore De la gastronomía De nuestro país La ruta del sabor Catracho Les recomiendo Ahí en la cima Antes de bajar Al Valle de Otoro Venden unos elotes asados Ahí Y un clima sabroso Mire que el profesor Rubio Nos trajo de lo caliente Ese sabor delicioso A la frescura del occidente A la delicia del occidente De mi país Eso es Honduras Maravilloso Nosotros tuvimos la oportunidad Incluso de visitar Una comunidad lenca Donde nos prepararon Una sopa de gallina india Uh, de maravilla Que es el huacal Es autóctono Completamente de allá Incluso tuve la oportunidad De sentarme en un telar lenca A tratar de hacer No pude Claro Claro que no tengo La destreza de ellas Pero eso es lo que Les queremos mostrar Que todas las regiones De Honduras Tienen su propia gastronomía Y es lo que tenemos Que potenciar Perfecto Bueno Así es nuestra Honduras Y así como es nuestra Honduras Vamos Ahora Con la compañera Claudia Con periodismo en vivo Esta tarde En los tribunales de justicia El caso del general Ambrosio Maradiaga Que está en pleno juicio Que ocurre en el poder judicial Buenas tardes Claudia ¿Cómo está Rosendo? Es un gusto saludarle Desde los juzgados Antiextorsión En donde en instantes Se estará reiniciando Esta audiencia Inicial En contra del Excomisionado Ambrosio Maradiaga Cuénteme por favor Abogado Porque no se ha iniciado Si estaba pautado Para las 2.30 de esta tarde Buenas Si en este momento Estamos esperando A la honorable juez ¿Verdad? Y que ya Para poder reiniciar La audiencia Sin embargo Ya estamos listas Las partes Y esperamos Que en los próximos minutos Pueda comenzar La misma ¿Qué se va a lograr Evacuar hoy? Si Hoy se va a evacuar La declaración De imputado de él Y se va a evacuar Por la vía De lectura Toda la abundante Prueba documental Que nosotros En nuestra condición De defensores Aportamos el día de ayer Así mismo se escucharán Las conclusiones Del consultor técnico Que revisó Y pudo interrogar El día de ayer Al aperito Analista Financiero Del Ministerio Público ¿Él va a declarar Hoy Abogado? Él va a declarar Porque estamos Muy Tranquilos En relación A que él Va a decir La verdad Y ha sostenido Sobre todo Este proceso Desde que fue detenido Y aún antes De que él es una persona Inocente Por eso No nos cabe la menor duda Que es importante Que el juez Le escuche Y que pueda Valorar Su declaración Con todo lo que hemos Aportado A lo largo De este proceso Van a probar Que todos esos bienes Que fueron incautados Hace algunos días Por parte de la oficina Administradora De bienes incautados Fueron obtenidos Fueron obtenidos De manera lícita Es correcto Vamos a quitar Ese extremo Tenemos toda La documentación Que se aportó El día de ayer Y estamos Muy conscientes De que Durante toda Su trayectoria Como oficial De la policía Y aún ahora En la vida privada En retiro Él ha adquirido Bienes Que tienen Una procedencia Lícita o legal Cuénteme por favor Abogado ¿Cuáles fueron Los extremos Hoy al finalizar Esta audiencia? Tres extremos El peor de todos Un auto De formal procesamiento Por el delito Lavado de activos El segundo Puede ser Un sobreseguimiento Provisional Que es un cierre Definitivo De la causa Sin perjuicio De que la fiscalía Lo pueda apelar Y el tercero Es un sobreseguimiento Provisional En el que le quedaría Al ministerio público La oportunidad De que en los próximos Cinco años Él pueda hacer Amplias investigaciones Para determinar Si encuentra Nuevos elementos Nuevamente Pedir la reapertura De este proceso Por lavado de activos El comisionado En condición de retiro Ambrosio Maradiaga Ordóñez Se encuentra ya Aquí en juzgados Antiextorsión Es correcto Él ya se encuentra acá Y estamos a la espera De ser llamados Para reiniciar Esta audiencia Donde él va a rendir De manera libre Y espontánea Su declaración de imputado Agradecemos mucho El abogado Aldo Santos Quien es el presidente Legal del comisionado En condición de retiro Ambrosio Maradiaga Ordóñez Quien está acusado Por el ministerio público Por el delito De lavado de activos Por supuesto Pendiente de lo que ocurra Acá en juzgados Antiextorsión Para llevarles a ustedes El momento En el que el comisionado En condición de retiro Pueda llegar Porque usted va a observar Por aquella puerta Él tendrá que salir Y luego subir unas gradas Que es mi compañero Carlos Me ayuda por favor Con esa imagen Va a tener que salir Para llegar Hasta aquellas gradas En donde La parte superior Ahí se va a desarrollar Esa audiencia inicial O la continuación De esta audiencia inicial Que yo comienzo ayer Sin embargo Se pospuso para hoy Luego de Pues las interminables Hadas que tuvieron En esa audiencia inicial Pendiente de lo que ocurra Por supuesto Y vamos a llevarles A ustedes Lo último en noticias Por el momento Vamos a ir a una pausa comercial Enseguida regresamos Con más de la tarde KB El café de exportación Que se queda en casa Ahora puedes disfrutar En nuestro país Del café hondureño Con calidad de exportación Cultivado y cosechado Delicadamente En un rincón Mágico de Honduras Marcala Origen de los mejores cafés De la tierra Hoy puedes disfrutar Todos los días Del café Que toma el mundo KB El café exportación Que se queda en casa Esto es Talento Millonario La Policía Nacional de Honduras Trae al país La película Talento Millonario Ganadora De varios festivales Internacionales Y un éxito en taquilla En el extranjero Una historia Que enamora De principio a fin Desde el 21 de marzo Estará en cartelera Ir todo el país Y las funciones especiales Del 23 de marzo Serán a beneficio De las fundaciones Arca de Honduras Nuestros pequeños hermanos Juana Leclerc Prepase Apange E integrar Ellos no tienen ninguna limitación Apoyando las causas sociales En beneficio de Honduras Invita Policía Nacional Televisentro Y emisoras unidas Para cualquier persona Su selección nacional Es importantísimo Y lo que demando Como hincha Cuando va un entrenador Es lo que prometo Dejar Que es intentarlo Intentarlo Hasta que las posibilidades Nos lo permitan Eso es lo que se promete Trabajo Dedicación Todo a todo Luchando entre todos juntos Uniéndonos frente a la adversidad Que nos permite soñar Que nos permite imaginar Que es el gran objetivo Que tenemos Que es llegar al mundial XY La rompe bocina Te presenta Las rolas Más bebidas De la semana El conteo de XY La rompe bocina Domingos 10 de la mañana Por TSI El orgullo de estar informado Llegamos a las semifinales Y la presión Es mayor El jurado Es más exigente Y a la expectativa De ver quiénes son Los que van a ganar Hoy sí queremos ver Los artistas nacionales En acción ¿Verdad? Que vamos a ser muy exactos En lo posible Al calificar A los que participan Las emociones Van en aumento Cielo por Chulú Lo digo como un lamento De rendir Mi ser Escalera al triunfo Semifinales Domingo 6 de la tarde Por Megaclásico Llegó la chica Terrosado La chica De la farándula Bueno ¿Qué tal Renata? ¿Cómo está? Adolorida ¿Por qué? Adolorida del corazón Adolorida del corazón Quiere técnicas Quiere técnicas Milenarias Acupuntura directa Dice Pero no resiste No Porque me duele la cabeza Y Chendo dice Vení te quito El dolor de cabeza Y lo que dice Fue quebrarme la mano Hay que poner una aguja ahí Bueno Ninel Conde El espectáculo De la quinta temporada El pompón asesino El pompón asesino El pompón asesino El pompón asesino Todas las cirugías Que se ha hecho Entonces en las redes sociales Bueno estuve Me dediqué mañana A leer los comentarios Y la gente La destruyó El pompón asesino Porque de verdad Está bien extraña Eso le dirían El pompón venenoso Pero saben que Yo no sabía Que es el pompón venenoso Y se convirtió En una chupaleta Sí El pompón venenoso Saben que Yo no sabía Que ella tenía 48 años De edad Y que tiene dos hijos Incluso tiene una hija Que tiene hasta 20 años De edad ya Pero que la hija No quiere ¿Cuántos años tiene que 48? 48 Pero tiene un cuerpazo Y tiene un cuerpazo Tiene un cuerpazo Pero pura cuchilla Está bien Yo quisiera también Poder tener acceso A la cuchilla Está bonita Es bonita Pero al parecer Su rostro irreconocible Era bien bonita Yo soy de aquí Sin maquillaje Hay algunas mujeres Que cuando se quitan El maquillaje Se vuelven Y que ese mentón Está un poco hinchado Don Mario Eso no es tanto Como de maquillaje No ¿Será que viene saliendo De alguna cirugía Y Que somos truco De repente El bombón va a aparecer Mucho mejor En los 50 O ha de haber dicho Allá El padre Nadie reconoce Voy a andar como yo quiero ¿Pero y para qué Subió el arco entonces? Alguien se la subió No Ella la subió En sus redes sociales Para andar aparentando Ahí con su cartera Prada Qué barbaridad Bueno Por otro lado Queremos hablar de noticias Que no son chismes Son cosas buenas Y es que No, eso no es chisme No, eso no es chisme Esto es arte Esto es arte Hoy hay danza Para todos ustedes Si les gusta Lo que es la escultura El arte Pues la alianza francesa Va a tener danza El día de hoy A las 7 A las 7 y media De la noche Y mañana A las 5 Y a las 7 de la noche Está a cargo De la compañía De danza Caos Y este trabajo Promete ser Un éxito cultural Para el público La donación Es decir No se lo vayan a perder Recordemos que La alianza francesa Tiene varias actividades Durante este mes De la francofonía Y por otro lado Para todos aquellos Que quieren apoyar Otro deporte Que no sea el fútbol El día de mañana No se pueden perder A las 9 de la mañana En UNITEC En el polideportivo De UNITEC Pues van a estar Es el campeonato Miren Centroamericano Y del Caribe De la disciplina Karate Shinkyu Kushinkai Me costó aprender Vamos a ver Karate Karate Es la disciplina Karate Shinkyu Kushinkai Ayer tuve la oportunidad De entrevistar A dos de los chicos Que están participando Para ir al mundial Porque va a ser la clasificación Y va a ser el mundial El 12avo campeonato mundial Entonces mañana Va a ser Aquí Las eliminatorias En el polideportivo Y ayer los entrevisté Y ayer los entrevisté A ellos Y que interesante Todo lo que me contaron Sobre esta disciplina Es macanazo Ahí Me dijeron así En pocas palabras Que son macanazos Ahí sí Vengan bien Ahí son macanazos Y mañana A las 9 de la mañana Pues ellos van a estar ahí 30 lempitas Cuesta la entrada Y saben que pasa Ellos están cobrando la entrada Para recaudar fondos Para poder ir A este campeonato Entonces pienso yo Que lindo Es el fútbol Pero que lindo También son otros deportes Y es deportistas también Bueno, repítanme los karate Karate Shinkyo Kushinkai Shinkyo Kushinkai Es japonés Arigato Arigato Perfecto De nada Gracias a ustedes Que tengan buen fin de semana Aquí está Renate Espinal Con nosotros 3.24 minutos Y esto fue Farándula Bueno, recuerden que La Ruta del Sabor Catracho Arranca este domingo Por la Corporación Televisión A través de los canales De TSI Usted podrá ser testigo De esa Ruta del Sabor Catracho Que nos lleva Este fin de semana A la Ciudad de Gemela De la Esperanza E Intibucá Usted puede vernos Los domingos Y la repetición El sábado siguiente De esta nueva entrega especial Que tendrá usted A partir de las 5.30 De la tarde Este domingo 17 Por TSI La Ruta del Sabor Catracho Y esa Ruta de Sabor Nacional De Sabor Hondureño Nos lleva al pazar del Sabor Donde esté Eduardo Cototávora Digo, el periodista Eduardo Cototávora Don Eduardo Cuéntenos Caballero Ilustre Buenas tardes Buenas tardes Rosendo Saray Bueno, Saray A donde esté Con quien esté Y como esté Don Mario Auditorio Auditorio De HRN La Voz de Honduras Televidente Desde TSI Aquí en la tarde Qué tremenda lección Me estoy llevando ahorita Hoy Usted amigo oyente Amigo televidente Se va a dar cuenta De lo que es capaz Don Omar Pinto Venga, acérquense Me quiero Omar No se me aleje Por favor Véngase aquí Ustedes ven Estas obras de arte aquí Todo Es De material Reciclado Si lo quiere entender mejor Pongámosle De basura Soles de tener Talento Don Omar Muchas gracias Por estar aquí en la tarde Sorprendido Porque Oígame Estoy impresionado Estas son obras de arte Gracias Gracias ¿Cómo surgió esto? Como una terapia ocupacional ¿En serio? En serio Me retiré de mi Antiguo negocio Libería Caminante Y para no morirme de tristeza En mi casa Decidí hacer algo Y comencé Por lo que más me gusta Pintar De repente Me salió una idea Un día Estoy botando Papeles Haciendo espacio En mi casa Y En una cubeta Metí En un barril Metí Cientos de páginas De papel De fotocopia Y dejé De hacerlo Porque Comenzó a llover Cuatro Cinco días Una semana Después Vi La bolsa El El bote De basura Lleno de Agua Y de papel Entonces Metí la mano Para comenzar A salar Pero cuando Metí la mano El agua El codo Y aquella textura Pastosa Y comencé yo A A ver Y crear La mente Oígame Y como crea usted Mire Este Es un elefante Oígame Está pero bonito Y este Que material es Es un bote De jabón líquido Que utilizan Para lavar La ropa De las niñas Y nietas De esto se trata El bazar del sábado De esto se trata Que la Cámara de Comercio Industrias de Cortés Televisentro Y Emisoras Unidas Demos a conocer El talento De nuestros hondureños De nuestros compatriotas De lo que podemos hacer Quiero ver Este Miren Ahí hay un búho Ese es un bote De papas fritas De ese de Pringles Colazo Se me ocurrió Y bueno Ahí está Vi la forma Vi lo que podía hacer Y eso es Crear El arte es crear De todos los pichingos Aquí no hay ni uno Que se repita Se repite el molde Sí Por ejemplo ¿Qué material es? Un cartón de huevos Un cartón de huevos Que iba para el tacho De la basura Y se transformó En un hermoso guancasco No, un hermoso guancasco En una obra de arte Una obra de arte Gracias Y los precios 250 lempiras Simbólicos Son precios simbólicos Nada más Que el arte El arte Si bien alimenta El espíritu No alimenta El estómago Y nosotros somos De estómago Y de cultura La cultura Nos indica Que eso Que podemos Comprar Pero antes Que eso Prima el arte Prima la Perdón El alimento Prima la ropa Prima el calzado Los guindajes Que le ponen Algunas personas En las orejas En el cuello Es primario En cambio El arte Es una cuestión secundaria Amigo oyente Amigo televidente Don Omar Pinto Dándonos a conocer De lo que Somos capaces Nosotros los hondureños Material reciclado O como lo digo yo De basura El hombre Le va bien Aquí en el pasar Del sábado Solamente es que usted Amigo oyente Amigo televidente Que tanto se pasa Quejando Tome la idea Y mire A realizarlo Y ahí tiene Una entradita No se va a hacer rico La noche y la mañana Pero La va a pasar bien ¿Verdad? Claro que sí La verdad es que Hacer arte Es En este país Nuestro Es Es difícil Como lo dije anteriormente Hay Necesidades primarias Las necesidades espirituales Son para después Cuando tenía librería Me decían Que era un Quijote ¿Quién compra libros? Si el máximo de libros Promedio en Honduras Son dos libros Por casa Cuando deberían ser Doscientos ¿Sí? Pero el arte Algo hay que hacer Arte Y en este mundo Tan contaminado Como lo tenemos Aportar Retardar Aunque sea un Poquito Que esto no vaya A contaminar El ambiente Así es Porque esta nave Galáctica En la que vivimos Llamado Tierra Esta nave Sideral Si vamos Por el espacio A una velocidad Increíble Se nos está muriendo Y somos nosotros Los encargados De detenerlo Así que Mañana aquí Venga Buscar a Don Omar Pinto Al bazar Oígame ¿Cuál es tu nombre? Cindy Celaya Cindy Celaya De Arte De Arte y Té Lo que les vengo A ofrecer Son Tizana 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 ¿Verdad? Sí Diferente ¿Señores de qué equipo Fútbol es usted? Ay, ay, ay Me van a linchar En la casa Pero yo soy Olimpia Bueno, por favor Algo para los maratones Porque todavía no les pasa Que le hayamos quitado Al invicto No, no Ponga a linchar No, no No, no Es una broma Es una broma Oígame ¿Cómo nace Arte? Bueno, Arte nace Porque ahora He visto Hemos visto nosotros En el mundo Que así como estamos buscando Pues arreglar el mundo Con temas de reciclaje La gente también está buscando Consumir productos saludables ¿Verdad? El té El té es un producto saludable Nació Muchos de ellos nacieron Con el fin de ser medicinales Pero no solamente Tiene esa connotación Ahora hay tés Con abanico de sabores Abanico de sabores Y aquí lo estoy viendo ¿Aquí qué tenemos? Vamos a ver Este que está viendo Se llama piña colada ¿Piña colada? Piña colada Porque lleva piña Lleva este Se llama coco Tiene coco Tiene arándanos Tiene manzana ¿Cuánto vale en esta bolsita usted? Hay precios de 100 lempiras ¿Y qué me va a preparar ahorita mí? Pues yo ahorita le voy a preparar Uno que se llama Es de pura cereza ¿De pura cereza? Pura cereza Frutos rojos Tiene cereza Aquí vamos Vamos a ver Lo va a preparar usted pues Para que mire qué fácil que es Lo va a preparar ¿Aquí verdad? No lo aprendo Ya ya Mire Para que mire qué fácil que es Cuando ya des el periodismo Me dedico Se dedica a hacer test A trabajar con usted Es bien bonito Es bien bonito Es una Ahora vamos aquí Es completamente diferente Una cucharadita Es de medida ¿Verdad? De medida One teaspoon Ajá ¿Verdad? No tablespoon Hay mucha gente que lo confunde Tismun es TSP Tablespoon es cucharada Una cucharadita Ahí le vamos a poner una aranda No mire Una aranda Vamos a poner una aranda Entonces lo pone así En agua bien caliente Lo tapa por cuatro minutos No sé si vamos a tener tiempo Para esperar cuatro minutos Oiga que rico el aroma que viene Ya ve usted Delicioso Tiene fresa, amay, carándanos, mora y frambuesa Pero tengo algo más tropical Tengo de coco Tengo de manzanas Tengo de remolacha Tengo de mango O sea Tengo variedad Variedad para todos los gustos Por favor Invítemelo mañana Que vengan aquí A todos nuestros televidentes y oyentes Bueno yo los invito a todos Especialmente a los padres Mañana vamos a tener Una fiesta aquí Para todos los padres Van a haber premios Van a haber regalos Van a haber concursos Para todos los papás El día de mañana Entonces los esperamos Un buen regalo Para el día del padre También estamos por ahí Tenemos también Los tecitos Y mañana Ahí va a ser Tegucinalpa La entrada de Copán Así que Todos al bazar del sábado A apoyar El talento De los hondureños Que rico Rosendo Don Mario Ah miren que saludable Y Con lo que Don Omar Pinto Nos ha hecho reflexionar Ahora Regreso con ustedes Hasta la Camina De La voz de Honduras Y la tarde Aquí En TCI Y HRN Gracias Eduardo Gracias a Eduardo Cototávora Vamos rápidamente En las ferias Aquí en la capital Hondureña Cerrando Con Teresa En cuestión De segundo Julio César Núñez Y Jimmy Rodríguez Nos actualizan Los deportes Teresa Feliz tarde Adelante Buenas tardes Buenas tardes Compañeros En cabina Y buenas tardes Nuevamente A todo el auditorio De la tarde A través de HRN Y TCI Nos hemos ubicado Desde la feria Del agricultor Aquí a un costado Del estadio nacional Para consultar Como están Los precios De la canasta Básica Para esta semana Si mi copiero Jorgito Me acompaña Aquí para consultar Los precios Buenas Estamos en vivo Para la tarde Si nos puede Brindar aquí Los precios De los que son Los cartones De huevo Para esta semana ¿Se mantienen Los precios? Muy buenas tardes Pues los precios Para esta semana Bajaron Bajaron dos lempiras Por cartón El huevo grande Que estaba a 64 Está a 72 lempiras Tenemos el mediano Que estaba a 68 Está a 66 El pequeño Bajó a 3 lempiras Porque estaba a 65 Y está a 62 Y el huevo pibu Que estaba a 60 Quedó a 30 lempiras Que le sale a un lempiras La cantidad La unidad Y el otro Le sale a 2,40 El grande Bueno Muy amable Pues miren Muy buenas noticias Esto Compañeros Ha bajado Lo que es esta semana El precio De el cartón De huevo En sus diferentes tamaños Pero nos vamos a ir Aquí trasladando Para el sector De lácteos También para consultar Cómo está el precio De los derivados De los lácteos Muy buenas Estamos para la tarde De HRN y TSI Si nos puede brindar Los precios ¿Se mantienen Los precios De los lácteos Para esta semana? Buenas tardes Así es Se mantienen El que sigue Sigue a 42 El fresco a 42 Santelena a 44 Con chile a 44 Semiseco a 54 Mantequilla crema Y rala a 34 Bueno Muy amable Pues también Hemos escuchado Se mantienen Lo que son Los precios En lo que son Los lácteos Pero nos vamos A trasladar Rápidamente Aquí Para consultar El precio De algunos De los que son Verduras Y también Frutas Que de temporada Que tienen Gran demanda En esta época Vamos a seguir Aquí con mi compañero Jorge Barahona Trasladándonos Para consultar Cómo están Los precios De los diferentes Vegetales Muy buenas Estamos en vivo Para la TDRN Y TSI Nos pueden Regalar Lo que son Los precios De las diferentes Verduras Bueno Están aquí Ocupaditas Bueno Estamos en vivo Para la TARDE Para tirar Un poquito De té Cinco entre dos Es igual A sabor Campero Ven con tu persona Favorita A disfrutar Del combo Para dos Que te trae Cinco piezas Dos papas medianas Dos ensaladas Dos panes Y dos bebidas Por tan solo 209 lempiras Y de lo para llevar Autoservicio O servicio a domicilio Yo Campero Más tuyo que nunca Ven y prueban Nuestras deliciosas Malteadas Por tan solo 26 lempiras Con el sabor Único de Campero Vacilos Isayun y Lennox En concierto En el Festival Noche del Sabor A beneficio De la Fundación Hondureña Para el Niño con Cáncer El evento gastronómico Del año Con la participación De los restaurantes Más exclusivos De la ciudad Junto al mejor entretenimiento Este próximo sábado 23 de marzo A las 6 pm En Expocentro San Pedro Sula Entrada General 800 lempiras Entrada VIP 1500 lempiras Entrada Platinum 2500 lempiras Boletos a la venta En supermercados Colonial 1, 2 y 3 Y oficinas de la Fundación Te invitan Gente en la XY 107.3 FM 107.3 FM Y yo sé que tal Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a la noche de gol Con senda auditiva Yanuario Paz Orlando Ponce Morazán Julio Núñez Buenas noches Y Arturo Rodríguez El Real de Minas Pone la tabla De posiciones Patas arriba Como la de Totalmente de acuerdo Hay titulares y suplentes Y hay suplentes Que no pelean El puesto de titular Se aburguesan A lo mejor no era cierto Para proteger a los jugadores Pero ya Oíme Pero no anota el gol Este equipo ¿Vos crees que esos Andan comprando en la cafetería Le llevan la comida? La noche del gol Cada domingo Aquí En TSI A lo largo y a hecho de todo Noticiero Hoy mismo Seriedad Veracidad Responsabilidad Mantente informado De los temas más actuales El crecimiento de Japón Llega en plena crisis En Venezuela Y de los acontecimientos Más relevantes De Washington América Latina Y el mundo Los sacerdotes Están recibiendo amenazas A través de las redes sociales En un solo noticiero Traerle atención Que aquí No hay uno Que necesitamos Segurar nuestra nación No te pierdas Noticiero Mundo al día Lunes a viernes A las 10 de la noche Por TSI Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidas Y bienvenidos Aquí estamos Iniciando el segmento De la información deportiva Con Jimmy Y cerrando la semana Además Con muchas novedades Así es Julio César El abrazo para todos Hoy Viernes 15 de marzo Se ha dado La primera convocatoria Del entrenador De la selección mayor De Honduras Don Fabián Coito Hoy presentó Su listado De cara al amistoso Que tendrá Nuestro país Contra Ecuador El próximo 26 de marzo Exactamente Había mucha expectativa Y Fabián Coito Creo que no defraudó No decepcionó Y tampoco desencantó Con las respuestas Que dio A las preguntas De los compañeros Y colegas En una prolongada conferencia 27 jugadores 14 legionarios El resto De la liga nacional Donde El equipo Que mayor O más cantidad De jugadores Le llamaron Es a Motagua Con un total De 5 Es a Olimpia 3 a Real España 1 a Maratón Y 1 al Vida Exactamente Esos son los 13 Futbolistas Del medio local Junto con los 14 Legionarios Conforman Este grupo De 27 Que ustedes aprecian Y destacar Algunos llamados Como El de Kevin López En Motagua Omar Elvira Héctor Castellanos Jugadores Que se había mencionado Que merecían Una oportunidad De la selección nacional El Chino López También Ha sido convocado De Real España Los dos volantes Centrales Titulares De la Olimpia Jorge Álvarez Y David Flores Exacto Convocados Por Fabián Coito Más el regreso De Garrido A mí me parece Que el regreso De Garrido Desplazando Tal vez A jugadores Como Mejía Claros Que habían formado Parte de anteriores ciclos Puede ser Digamos Un replanteo Un rediseño Pero Tampoco podemos Definirlo Terminantemente Esto Porque es un Un pie inicial Hablando En términos Futbolísticos Es una plataforma De conocimiento Que establece Coito Así es Julio César Jerry Bengtson Que hizo tres goles Ayer No está En la convocatoria Digamos Una Me parece Una sorpresa Que no hayan Incluido A Jerry Bengtson Habló Fabián Coito Vamos a escuchar Lo más importante Que ha dicho Hoy En conferencia De prensa El criterio Que hemos considerado Para la formación De esta lista Es darle espacio A un buen número De futbolistas Que juegan En el exterior Como oportunidad Que nos da la fecha FIFA De que los clubes Cedan a sus futbolistas Por lo tanto Frente a alguna Duda En cuanto a la convocatoria Nos hemos Volcado por el futbolista Del exterior Aprovechando La posibilidad Que nos da la fecha FIFA Y segundo Es un número Un poquito grande Para un partido Pero el objetivo De esta semana De entramiento Previo al partido De Ecuador Es tener un contacto Con un número De futbolistas Importantes Que nos permita A nosotros Ya dejar un presente Y dejar Un vínculo Con un número De futbolistas Pensando En la futura convocatoria Para la próxima Ficha FIFA Y lo que es Copa de Oro Lo cual No quiere decir Que no pueda incorporarse Algún futbolista Pero ya tenemos Contacto Un primer contacto Con un buen número De jugadores Seguramente Al partido Con Ecuador Viajen 22 Pero la lista Es un poco Más amplia Que 22 futbolistas De que si bien Existe la posibilidad Por supuesto De que se vayan Incorporando futbolistas A lo largo De nuevas convocatorias Vamos a intentar Mantener Una identidad Y un Un número Y aquellos futbolistas Que nos permitan Darle continuidad Al trabajo Y no estar cambiando Permanentemente De convocatoria En convocatoria En un número Muy grande De futbolistas El partido Con Ecuador No solamente Como todo equipo Que va a jugar Un partido de fútbol Que es buscar El resultado deportivo Sino también Cosas Que nos permitan Después de una semana Después de una semana De entrenamientos Un partido Que nos permita Evaluar Eso que hicimos Y las cosas Que ya tiene Incorporada Esta selección Todos estos futbolistas Que hemos nombrado Nos han causado Una muy buena impresión Te diría Que los más jóvenes Podría ser Aquellos que más Nos han impresionado Y que nos parece bueno Ya comenzarlos A incorporar Y que vayan Conviviendo Con aquellos futbolistas Que tienen más historia Y que ya Tienen mucha cosa Para transferir A los futbolistas Más jóvenes No doy Ni nombres De los que no están Ni tampoco Destaco los que están Porque me parece Un poco injusto Y no estoy para eso Para clasificar Un poco a los futbolistas Todos son importantes Y aparte A partir de lunes Ya voy a tener Un conocimiento Mucho más cercano Con ellos Y bueno La impresión O la idea Que hoy tengo Bastante primaria Va a comenzar A confirmarse Con todos ellos Bueno Comienza el trabajo Ya ha iniciado A nivel de oficina A nivel de administración A nivel de De organización Y de observación En algunos partidos Pero creo que Empieza Lo que A los entrenadores Más les gusta ¿No? Trabajar en cancha Y empezar a diseñar Un plan Del cual No están Ausentes Jimmy Ni el grupo De la generación Olímpica Ni tampoco El grupo Que Tábora Está manejando A nivel De sub-20 La idea Es un todo Y no solo Apuntando El 2022 Ojalá Ojalá Que se pueda Trabajar Con ese criterio La próxima semana Comenzarán Los trabajos Con estos jugadores En San Pedro Sula Después viajarán A New Jersey Donde jugará El partido Contra Ecuador Una pausa Julio César Repasamos la goleada Del Olimpia Sobre Maratón Al volver Y también los partidos De este fin de semana Por el torneo Clausuna Tu corazón El de tu auto Tu potencia La de tu auto Es importante cuidar la salud de tu auto Por eso el doctor Yo curo su coche Te receta usar camisas y pistones Originales Toto Adquiérelos Solo en Autorepuesto Nuestro personal calificado Te ayudará a encontrar Lo que necesitas A los precios más bajos No aceptes imitaciones Compra productos originales Toto Con garantía de fábrica Solo Autorepuesto Distribuidor exclusivo en Honduras Autorepuestos Mucho más que repuestos ¿Quieres transformar el mundo De los negocios tecnológicos? Estamos buscando A los emprendedores digitales Más innovadores de Honduras El Honduras Digital Challenge Regresa en su tercera edición Buscando emprendedores En los rubros Finanzas Turismo Empresas Salud Educación Gobierno electrónico Y software para empresas Para participar Ingresa a www.hdc.hn Y completa hoy tu aplicación Nuestra gira web está siempre al día Ingresa a www.televicentro.hn E infórmate sobre lo que sucede en Honduras y el mundo Tú decides qué ver Sucesos Política Migración Economía Salud Internacionales Deportes Entretenimiento Tecnología Memes Viral Curiosidades Además Estás a un clic De disfrutar el mejor contenido De los canales Televicentro En vivo o a la carta Si está pasando Está en www.televicentro.hn Entra ahora E infórmate las 24 horas del día Los 7 días de la semana La Juventus Per Torino Representa La historia Cuarto de finales de este año Vamos a ganar la final En nuestro estadio A casa El tocco de rally El tocco de rally El tocco de rally Seguimos en el segmento de deportes, no se pierdan, Carlos Riedel presenta por HRN Live desde las 4 de la tarde. Así es, Julio César, el abrazo para don Carlos Riedel que está listo para su programa a continuación. Cerramos la información del fútbol nacional con lo que sucedió ayer en el Estadio Nacional. Olimpia ha goleado 3 a 0 al maratón, le ha quitado su invicto y se pone a un solo punto de ese primer lugar, que obviamente es a lo que aspiran estos equipos grandes en las vueltas regulares. Olimpia sabía que era el partido clave, yo diría que era el partido bisagra, el antes y el después de las posibilidades de terminar primero en las vueltas regulares. Notable asistencia de Sosa para el primer gol de Benson, después Benson que insiste ante la salida del guardameta y casi con prepotencia marca el segundo gol del Olimpia. Gran pase de Edwin Rodríguez, un joven sub-20 que se ha ganado a pulso y con esfuerzo y sacrificio y talento la titularidad. Vean ustedes, pase como con la mano desde el medio del patón y desde la izquierda llegaba la asistencia de Guiti. Hack-trick para Benson, 9 goles en el clausura, todo en el primer tiempo. Se caía a pedazos maratón, ya en la segunda parte hubo algunos cambios, tuvo su momento en el cuadro verdolaga, para al menos descontar no lo pudo ser, pero al final, bueno, se calentó mucho el asunto y hubo muchas expulsiones. Sí, sí, sí. ¿Tres en maratón? Tres en maratón, una en Olimpia, ahí está la acción que le denunciaron a Castro del arquero Torres, y bueno, tres expulsiones en maratón, una en Olimpia, cuatro rojas, ya estaba todo liquidado, por supuesto. El Olimpia, lo más importante de la noche no es que le hayan quitado el invicto, a maratón está bien, desde el punto de vista estadístico perdió el invicto. Pero lo más importante es que Olimpia redujo a un punto la diferencia en una tabla, en la que quedar primero para maratón sigue siendo condición casi innegociable. Para maratón, ¿y por qué hablo de maratón? Porque maratón terminando primero tiene un 80 o 90% de posibilidades de cerrar en su casa en una eventual final, y por lo tanto defender esa condición de local. Si maratón no es primero, entonces el que ocupe ese lugar va a tener el privilegio que por ahora ostenta maratón. Por eso, el triunfo de la Olimpia es superlativo, y además me parece que el desorden mental de los jugadores de maratón creo que ha hipotecado, Jimmy, gran parte de esa primera posición que todavía tiene maratón. Por lo menos por dos partidos no va a contar con el chino dista, con Denovan Torres, con Brian Bernardes Barrios, un desorden mental que le ganó a los jugadores de maratón y que no pensaron en el después, en un partido que ya estaba liquidado y que ya estaba terminado. Están, creo que hipotecando gran posibilidad de que maratón siga primero. Y no hubo ninguna voz que llegara ni de afuera ni adentro para calmar al equipo verdolaga y que se percataran de lo que estaban hipotecando, como dice Julio César. Maratón tiene que ofrecer a Juticalpe Real España en las semanas dos fechas, partidos complicados, y sin estos jugadores veremos cómo le va al equipo de Héctor Vargas. Yo hablo de dos jornadas porque mínimo creo que le van a aplicar tres partidos a cada jugador. Seguramente. También al arquero de la Olimpia, tal cual aconteció con Diego Reyes. Diego Reyes recibe tres partidos de suspensión por una acción futbolística accidental, digamos, pero estos cuatro recibieron rojas directas por agresiones, golpes, en fin. Entonces, hablo de dos partidos porque generalmente cuando cumplen dos partidos de suspensión los equipos piden el indulto. Los partidos de este fin de semana, mañana sábado, juega Lobos Universitarios UPN-FM ante el Vila a las seis de la tarde en Choluteca, Estadio Emilio Williams. Y el domingo a las tres de la tarde, Real de Minas, frente a Juticalpa. Tremendo encuentro por la lucha para salvarse, para quedarse en primera división. Será como una final en Dalí, en Terreal de Minas y Juticalpa. Nos vamos con las noticias más destacadas en el ámbito internacional. Se conocieron ya las llaves de cuartos de final de la UEFA Champions League. Fue con lo que nos despertamos hoy. Sí, sí. Algunos sí, otros no. Otros ya leyendo el cruce o los cruces. Sí, pero creo que lo primero que hicieron fue ver el celular o ver ahí las llaves, ¿no? Cómo quedado. Parece que esto estaba predestinado, yo no sé, me sorprende que los cuatro candidatos fuertes para ganar la orejona, ninguno se había cruzado, no hayan quedado entre sí. El Barcelona va contra el Manchester United, esa es una de las llaves. Juventus va con Ajax. ¿Qué otro favorito? El City. El City va con Tottenham. Y el otro favorito es Liverpool. Liverpool. Que va con Porto. No se cruzaron ninguno de esos cuatro que creo que en la previa son los cuatro candidatos más firmes para quedarse con la UEFA Champions League. Tendremos, obviamente que Porto puede eliminar a su rival, también el Ajax, pero bueno, ya el Ajax lo ha demostrado, pero los favoritos evidentemente son Juventus, Liverpool, Manchester City y Barcelona. En semifinales, si pasan los favoritos, si Barça elimina al United, se enfrentaría al ganador de Liverpool, Porto, que podría ser Liverpool. Y el ganador de City, Tottenham, contra el ganador de Juventus, Ajax. Algunos hablan ya de la final Juventus-Barça, del reencuentro Messi ante Cristiano Ronaldo, que podría ser una final también fantástica. Así que en abril tendremos estos partidos de cuartos de final de la Champions League. A esto nos vamos, Julio César. Exactamente, ya viene Carlos Riedel presenta. Y nosotros en TSI les ofrecemos un panorama de noticias internacionales con la joven Karen Reyes. A continuación, las noticias internacionales más relevantes del mundo. Al menos 49 muertos y 20 heridos de gravedad es el trágico resultado de dos tiroteos este viernes dentro de dos mezquitas en Nueva Zelanda, en el momento en que se llevaba a cabo ceremonias religiosas. Las condiciones actuales en Venezuela, incluidos los disturbios civiles en curso y la devastadora asistencia humanitaria, son los principales argumentos señalados por un grupo de más de 200 organizaciones nacionales, estatales y locales, para pedirle al gobierno de Donald Trump que otorgue un estatus de protección temporal a Venezuela. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó los planes del gobierno de Estados Unidos de extender a una segunda garita un programa que obliga a ciertos solicitantes de asilo en Estados Unidos esperar en México hasta que las Cortes de Inmigración resuelvan sus casos. La Cámara de Diputados de México aprobó la reforma constitucional que avala la revocatoria al cargo de presidente, gobernadores y jefe de gobierno de esa nación norteamericana, a solicitud del primer mandatario Manuel Andrés López Obrador. Hasta aquí las noticias internacionales para HRN y TSI, les informó Karen Reyes. Gracias. 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 Gracias.